...de Villa Carlos Paz y de todo el Valle de Punilla. Novedades, rapidito, el Atlético Carlos Paz. Fernando Genta ha llegado 100% en condiciones y va a ser el zaguero central junto a Nico Roca. Pagó la multa Andrés El Choco Galarraga y va al lugar del jugador Carlos Charra. Recordemos que el Atlético viene de ganar 1 a 0 al equipo del Carmen de Montecristo. Y en la delantera, finalmente, Jesús El Quecho Acevedo va a ser delantero titular. Va a ir por el sector izquierdo Ezequiel Tito Hidalgo, que también pagó la multa de la Liga Cordobese que impone de 200 pesos. Estamos viviendo una fiesta en el marco de la 17ª fecha en la Liga Cordobese de Fútbol. Datos a tener en cuenta, el Atlético de los últimos 6, perdió 1 y ganó 5. Está invicto acá en el torneo en Barrio La Cuesta. De un lado para el otro nos vamos, de La Cuesta Serrana, orilla del río, todo lo vinculado al rojo de Playas de Oro con Andrés Ferreira para decididamente meternos ya en clima de partido. Andy, un gusto compartir la transmisión contigo también. Igualmente, un gusto para mí, Matías, también para Fausto. Bueno, Independiente ya tiene todo listo, ya está con el equipo confirmado. Juan Pablo Luna finalmente va a ser el zaguero central en la tarde de hoy aquí en Barrio La Cuesta, dejándole su lugar Matías Agüero. También en la delantera va a haber cambios con respecto al último partido ante Instituto. Finalmente, Martín García, uno de los históricos del Club Atlético Independiente, va a ser entre los 11 titulares del equipo de Luis Gallardo. Pero en la delantera va a estar acompañando también Hugo Pires. Tenemos en cuenta los datos de campaña de Independiente. Es el equipo que menos perdió en el campeonato, tan solo dos encuentros en el actual certamen. Pero a la vez es el equipo que más empató con ocho empates en las 16 presentaciones, el equipo de Luis Gallardo. Los equipos ya en cancha, inminente renque del partido, con más testimonios, con gente que está directamente comprometida con el desarrollo y la organización de este magnífico espectáculo deportivo. Es así, Matías. Bueno, ahora Andy va a tener la chance de hablar con Hugo Marconi, el director de eventos deportivos del municipio, también con Sebastián Boldrini, porque se va a hacer un reconocimiento para los deportistas olímpicos, que va a tener esta hermosa ciudad para mí, la ciudad más bonita del mundo, en los próximos Juegos Olímpicos de Londres 2012. Andy. Marconi, quien es el director de eventos deportivos, también con Sebastián Boldrini, el coordinador del área de deportes de la municipalidad. Y aquí también Mariano Reutemann y Jasmín López Becker, representantes olímpicos de Carlos Paz en los próximos Juegos. Y por supuesto el intendente Esteban Avilés. Bueno, Marconi, la posibilidad de hacer efectiva esta entrega de reconocimiento a dos deportistas carlospazenses que van a estar en Londres próximamente. Es muy importante para la ciudad de Villa Carlos Paz tener dos deportistas en Londres. Los Juegos Olímpicos son los Juegos más importantes que hay sobre nuestro universo. Entonces creemos que es justo entregarles para que ellos puedan tener un buen rendimiento, que el pueblo de Carlos Paz está con ellos, apoyándolos y nos veremos a la vuelta. ¿Estamos? Bien, Boldrini, por supuesto, este reconocimiento para el deporte de Carlos Paz en general, más allá de lo que se le pueda otorgar a ellos. Es muy importante para el deporte de Carlos Paz, como bien decís, que tengamos de representante en Londres. Y bueno, nos resta más que desearle toda la suerte del mundo y más allá de los resultados, la experiencia yo creo que es suficiente. Bien, muchísimas gracias. Allí le hacen entrega efectiva entonces tanto el director de eventos deportivos, como también el coordinador del área, está allí el intendente, por supuesto, con quien vamos a estar hablando en el entretiempo de este partido, en este clásico de Carlos Paz, que se reedita luego de 19 años. Ya están los equipos en la cancha y, por supuesto, aquí, a través de esta producción general de Next Televisión, vamos a estar transmitiendo y siguiendo todas las alternativas del juego. Los deportistas olímpicos viajan a Londres el próximo 15 de julio. Ustedes, chicos. Momento emotivo, no es solo un simple acto protocolar el que tenemos a minutos de que arranque el juego. Momento indicado, estimado comentarista, para conocer las formaciones de los equipos. Atlético Carlos Paz, el equipo de Ignacio Nacho Loza saldrá de la cancha con el número 1, Ezequiel Listero, la 2, la lleva Nicolás Roca, la número 3 para Ignacio Pesa, la 4, el capitán Adrián Ferreira, la 5, Andrés Galarraga, la 6, para Fernando Ferchugenta, que ingresó último momento. Gianni Baggini tendrá la camiseta número 7, la 8 para Santi Colomer, Jesús Quecho Acevedo con la 9, la número 10 para Ezequiel Hidalgo y la número 11 para Ezequiel Tortuga Arcos. Los 11 titulares del club atlético independiente que ha metido una buena banda delirando contra una de las cabeceras de este escenario. El técnico es Luis Gallardo, el arquero va a ser Milton Acosta, la número 2 la llevará Juan Pablo Luna, la número 3 para Franco, el capitán García, la 4, Nicolás Oviedo, la número 5 para Gustavo López, la 6, Ezequiel Guzmán, la número 7 para Hugo Pires, la 8, Rodrigo Soria, la 9, Martín García, la número 10, Matías Paredes, y la número 11, Lucas González. El árbitro del partido, este mediodía de Carlos Paz, será el señor... Mario Belén, el señor Mario Belén será el árbitro del encuentro. Los asistentes, ya te lo voy a dar, Miguel Lopresti y Rubén Pare. Tenemos una condición eólica imperante a esta altura del mediodía, un viento de intensidad pronunciada, sospecho, querido comentarista, puede tener una incidencia determinante en el desarrollo del partido. ¿Qué será llevar este viento, no? ¿Qué será llevar, relator? ¿Qué será llevar, querido Matías, este viento en esta cancha que levanta mucha polvareda, ¿verdad? Además, un viento que va girando de manera constante, no parece ser muy definido el lugar desde donde proviene. La orden del árbitro, el arranque del partido, ya tenemos a los protagonistas en la cancha, violento disparo frontal. La pelota termina muriendo contra la última línea, será tiro de esquina, el primero del partido. Es el primer córner para el conjunto de atlético Carlos Paz y va con la fuerza aérea. Va Adrián Ferreira, se suma Fer Chugenta y también, ojo con Nicolás Roca. Está Paredes tratando de acomodar a sus propios compañeros en posición defensiva. Por atrás viene Luna, está sospechosamente solo el central Luna desde atrás. La ejecución desde el banderín zurdo, el remate para Luna, salió el arquero, la pelota quedó bollando, manchón de larga. Termina capturando con alguna imperfección. López, el árbitro entiende que hay pierna en alto, jugada peligrosa con riesgo para el físico del adversario. Responde desde su propio cuadro mayor, el Atlético. La gente comienza a entusiasmarse con un partido de lindo arranque. Sí, el arranque lo tuvo Atlético Carlos Paz, la pelota parada obviamente con el córner. Salió bien, en este caso Milton Acosta, ojo que no suele salir bien el arquero de Independiente. Le pegó Milton, el que responde es Galarraga, la pelota contra el anillo central en dirección de López. Violento disparo contra las manos de Milton, ya controla el arquero, hace jueguito. Displicente en la maniobra. Se levanta los pantalones, la pelota se echa a volar, a campo rival. La corre Paredes, claudicante, el buen cierre de Colomer. El carrilero por la derecha, saque de manos en ataque, será para el Atlético. Arco queda espaldas a su gente, linda corrida de Pires. La pelota escapa por la raya de atrás. Ahí saque desde el arco para Ezequiel, Ezequiel Listelo, el arquero del Atlético. Bueno, vamos a ver qué se ve en estos primeros minutos. Las bandas van a jugar un partido importante, porque la subida de Santi Colomer va a intentar retener al número 10, Matías Paredes, que es un jugador que siempre va por delante. Seguramente va a ser un ida y vuelta por ese sector. Golpe de cabeza de Acevedo. La captura López. Linda aparición de López en el partido. Metido, corajea, la pelota se le escapa por el costado. Saque de manos para el Atlético, instantes iniciales del partido 0-0, el clásico en Carlos Paz. La apoyo en los sectores bajos, conociendo algunas informaciones vinculadas al equipo local, Manu. ¿Qué hay para contar a esta altura del mediodía en Carlos Paz? Ya volveré con los muchachos. En el fondo el que cierra es Guzmán. La pelota contra García. Giró García. Dos que lo marcan. La termina recuperando contra la derecha Colomer. La levantó paralelo a la raya de costado. En la reta guardia es Genta. Violento disparo. De Guzmán. La pelota a campo enemigo, se escapa por el lateral, se la saque de manos en ataque. Pires para hacerlo. Termina dejando contra paredes. Pires se le muestra. También se mueve González. Va al lateral para Pires. El 7 gira contra el banderín, con ganas de meter centro. Gambetea. La pelota contra la raya de atrás. Falta, entiende el árbitro. Cerquita del banderín. Es un tiro libre, con toda la pinta de un córner. Una buena pelota para Independiente Arco, que da espaldas a su propia gente. Instantes iniciales del partido. Bueno, va a ser tiro de esquina finalmente, ¿no? Lo va a ejecutar Martín García, que vuelve a jugar de titular en Independiente. Es un histórico Martín García, ¿eh? Para el caso es casi lo mismo. Sí, ¿no? Al ladito del banderín, la orden del árbitro. El centro se envenenó. Salió el arquero, lo terminó traicionando el recorrido. Y por sorpresa apareció García, cabeceando la pelota lejos del arco. El arquero, falto de cálculo. La pelota lo terminó traicionando. Sospecho que el viento lo pudo haber engañado. Mira, Matías, conociendo a los dos arqueros, no son de ir muy bien arriba. No son de manejar muy bien el juego aéreo. Atención con las pelotas paradas. Para pegarle a la pelota, Ezequiel, listelo. Ya le pegó el guardapalos del equipo local. En las alturas, el que termina ganando muy bien. Es Acevedo. La pelota por ahora transita en un cono de grises matices. Lejos de la precisión que le supimos conocer a ambos equipos durante buena parte del campeonato. Saque de manos por la derecha. Oviedo para hacerlo. Apenas algunos metros en territorio rival. Se lleva la pelota a la frente. Bendice la situación del colegiado. Responde con una maniobra poco ortodoxa García. La pelota deriva contra Paredes. Marcaba Petsa. El árbitro entiende que hay falta. Tiro libre para el Atlético. Petsa acomoda la pelota. El lateral por la punta izquierda. El futbolista que marca por la zurda igualmente es derecho. Ya la levantó. Le dio de lleno con todos los cordones. Puerta del área. Supera a todos. En el fondo el que cierra es Guzmán. Casi con gesto paternal. La acompaña contra la última línea. Saque desde la portería para Milton. El partido sigue empatado en cero. Y esto dice el comentarista. No, le voy a preguntar. ¿Qué va a hacer esta noche usted? A ver, ¿tiene algo para sugerirme? Sí, Homérico Restovar. Torremelos, Alberti 50. Allí Bárbara, Andrés y Marcelo nos invita para disfrutar de la música en vivo. Mire que le voy a hacer caso. Sí. Homérico Restovar en la Torremelos, en Alberti 50. Qué pinta que han traído nuestros muchachos Andy y Manuel en la parte baja. Derechito para un casting de graduados. Me dijeron que estaba Tití Fernández en la cancha. ¿Puede ser? Saque desde la portería para pegarle. A Tití en verdad lo veo en bastante mejor estado físico. El que le pegó esa pelota es Listelo. La pelota campo rival. En las alturas, Luna. Mira, viene el central. La pelota dividida contra la mitad del terreno. No podía Gala Raga. El que insiste es Vagini. Corajea Pires. En el fondo cierra con alguna dificultad. Roca. La pelota la controla. Soria. Bailocho. Lindo centro. No le pudo dar bien. Acomodó bien el cuerpo. Interesante movimiento la pelota detrás del arco. Saque desde la portería para Ezequiel. Bien, se empiezan a mover. Empezaron las asociaciones entre Rodrigo Soria y Chanchi Hugo Pires por el sector derecho. Buscando, buscando la pierna inhábil. Como lo decía usted, relator de Ignacio Pezza. El número tres que juega por el sector izquierdo, pero que es derecho. Le van a encarar por ese sector. Manu, ¿qué dice Nacho Loza a todo esto? El que busca la pelota es Hidalgo. Incite Hidalgo. La empaló. Peligrosa puerta del área. Responde Guzmán. El cambio de frente largo para la corrida de Colomer. Irá el ocho. Pone inteligentemente el cuerpo. Era falta. Esa es la sensación que me dejó. La terminó partoleando paredes. La pelota trasuna de Pimbal. Otra vez contra las puertas del área de Independiente. El árbitro entiende que hay falta. Será tiro libre. Quiso apresurar la acción el zurdo García. El árbitro dice que la pelota estaba en movimiento y que no era el lugar indicado para hacerlo. Se repite la maniobra. Será tiro libre para Independiente. El que le pegó es García. Violento disparo del zurdo. Lo puede traicionar el arquero. Encaró para un lado y la pelota se desvió increíblemente en el aire hacia el otro. Bueno, Franco García tiene esto, ¿no? O es el pelotazo largo o es el pase incisivo a la profundidad. Utiliza mucho esta arma el número 13 de Independiente. Regreso a la vera del campo de juego para preguntarle a Manuel Corral. ¿Qué? Del banco de suplentes del Atlético. Por ahora, dando una serie de indicaciones, Matías, el técnico, Ignacio, el Nacho Loza. Sobre todo para que Jesús, el Quecho Acevedo y Gianni Baggini apreten bien arriba a la defensa del conjunto Independiente. Andy Ferreira, ¿qué tenés por tu lado? Bueno, se acaba de parar por primera vez Luis Gallardo. Estaba sentado tranquilo junto al banco de suplentes. Pero por primera vez se levantó de su asiento y ya dio las primeras indicaciones a sus dirigidos. De Puntín García fuera el capitán, el zurdo número 3 de Independiente. Saque de manos por la derecha el negro Ferreira para hacerlo. Ahí nomás le dice el árbitro del partido. Bien Belén por ahora, ¿eh? Por ahora bien, no ha tenido mucho trabajo, ¿no es cierto? Los equipos todavía no han arriesgado lo que deberían en un partido como este. Varedes soportó la pelota, después lateralizó, permitiendo la proyección de López. Igualmente la bola escapó por el costado. Saque de manos para Atlético. Para hacerlo el negro Ferreira. Entregando contra Acevedo, la revolió. Impone condiciones en las alturas, viene el central Luna. La pelota contra el anillo central. A correrla Arcos. Arcos por la izquierda para Petsa. El centro del marcador lateral por la izquierda, la pelota termina. Rebotando en Soria, escapa por el lateral. Saque de manos, rápido para hacerlo. A espaldas de Oviedo, pone el cuerpo el 4. La pelota contra la última línea, saque desde la portería para Independiente. Ahora le pregunto, ¿usted tiene un sueño? Tengo sueños. Bueno, si los quiere hacer realidad, mande la palabra ahorro al 351-2426-300. Un productor asesor de autocrédito se va a comunicar con usted y le va a empezar a hacer los sueños realidad. La levantó Milton, dejando contra López. López por lo ancho, la pelota en dirección de García. Enganchó el experimentado número 3. Violento viandazo. Sospecho que se debería jugar más por bajo. Con este tiempo, con semejante viento, habría que poner la pelota a ras de piso. Es así, Matías, tienen que empezar a utilizar la lucidez, la inteligencia, para darse cuenta que los envíos aéreos entran a jugar el factor viento. Y obviamente que puede llegar a perjudicar a los que usen esta arma, que por ahora no está dando resultados. Cierra Soria. Soria dejando contra el zurdo López. La levantó López para la corrida de Yayo García. Irá al 9, pone el cuerpo con el buen complemento de García. La Bartolea peza. La pelota contra el lateral. Se terminaron repletando los sectores de galería finalmente del estadio. Bueno, habrá unas 500, 700 personas aquí en el estadio. Hermanos Rubén y Jorge Palaro de Barrio La Cuesta. Están las gradas de Atlético al tope. Independiente ha traído un buen marco también. Genta la levantó. La pelota derivó contra Baggini. Va el 7. García lo sigue. Lo andora después. Le queda ligeramente atrás la pelota a Baggini. Después con alguna imperfección la tira contra el lateral paredes. Será saque de mano para Atlético. Va contra Baggini. El 7 la protege hacia atrás. Emprolijando la maniobra. Circula Atlético. Después la terminó levantando. Genta. Acorajear esa pelota a Acevedo. Pon el cuerpo. Pica. Destino azaroso del balón. Responde Roca. El 2 del Atlético. Le quedó a Paredes. Paredes contra Pires. Cayó Pires. Reclama falta. ¿Eso entiende el árbitro Mario Belén? Será tiro libre para Independiente que va contra los dominios de Ezequiel. Bueno. A ver este sector. Por el sector izquierdo de Independiente. Aparentemente va a ir Hugo Pires. Bueno. En esta se la dejan al número 7. Y va a ir el número 3 a cabezar Matías. Pires para levantarla. Naturalmente por la calidad del impacto. El eférico tomará una comba que seguirá cerrando. Agazapado el arquero. La orden del árbitro. El centro se cerró contra el primer palo. Obligado a puñetearla. La pelota escapa de la zona de gatillo. A correr la paredes. Llegó el 10. Casi contra el banderín. Qué lindo centro que metió. La pelota al tejado. Ezequiel que apenas con la vista acompañaba el recorrido de la pelota. Saque desde la portería para el Atlético. Bueno. Ahora sí el viento tomó su papel protagónico. ¿No es cierto? Le cerró el envío a Hugo Pires. Complicó la salida de Ezequiel Listelo. Fue la primera aproximación con peligro del Club Atlético Independiente. O buscar la pelota Ezequiel Listelo. La acomoda. En el ángulo del cuadro chico. Regresa la vuelta del campo de juego buscando el Manuel Corral. Los alternativos del Club Atlético Carlos Paz. En condiciones de ingresar el 12. Algués y Pulivirente. 13. Nicolás López. 14. Lucas Oliva. El 15. Carlos Charra. Gonzalo El Chulo Banay. 10. 7. Juan Cabal. Joaquín Chatti. Andrés Ferraira. Los alternativos del Club Atlético Independiente. Luis Gallardo como alternativa. Con la número 12. Cristian Granados. Con la número 13. Matías Agüero. Con la número 14. Matías Mendoza. Casaca número 15. Para Sebastián Frontera. Y número 16. Para Yair. El peruanito Pardo. Salió Milton y la atrapó el arquero con sus manos enguantadas. La levantó a campo rival. Pelea Galarraga. Claudica con González. La levantó González. Para García. El arquero la dejó peligrosamente bollando. García la levantó de comba. Apenas. Apenas sobre el palo derecho. Salió Listelo. Parecía una pelota controlada. Increíblemente se le terminó escapando al 1. Por poco. No lo enfoca Independiente. Solo se lo dije. Relator no son seguros los arqueros. Ingresó por el sector medio Lucas González. El envío que parecía que la tenía controlada. Desde aquí el Listelo se le escapó. Bien presionada por el goleador. Que nunca, nunca deja ninguna pelota perdida. El envío que no se cerró todo lo que se debía. Y por eso se salvó Atlético Carlos Paz. Seguir Listelo para pegarle. Desde el balcón menor. La levantó de derecha. La pelota cobra altura. Va contra el campo rival. Se impone paredes. Igualmente la peinó. Contra su propio terreno. Chuave Chito Guzmán para darle con todos los cordones. La pelota en diagonal como el recorrido de un alfil. Morirá contra el otro lado. Será saque de manos en defensa para el Atlético. El partido está empatado en cero. Es así. Bueno, le recuerdo que lo invito esta noche. Homérico Restovar en el Verdi 50 allí en la Torre Melos. Toca al señor Monti. Musca en vivo. También para buenas pizzas, lomos, empanadas. Es una fenomenal invitación la que me ha hecho. Insisto que se la voy a aceptar. Responde Oviedo. La pelota pica. Expeditivo complemento del negro Ferreira. Que muy inteligente. Fue leyendo la jugada. Se cerró. Igualmente estaba todo invalidado por posición adelantada. Será tiro indirecto para el Atlético que sale y respira. Bueno, aquí se dio un primer choque de pesos pesados. Adrián Ferreira, Martín García. Dos que cuando van a chocar, van fuerte. Ezequiel se va contra el lugar desde donde la va a patear. Aprovechó inteligentemente el histero para ganar un par de metros. Fue contra los límites del área mayor para pegarle el portero local. Ya levantó de derecha hasta campo antagonista. La pelota tras el rebote. Deriva contra López. López la cambió para la arremetida de Pires. Buen complemento del negro Ferreira. La pelota pica y morirá contra la cuneta izquierda. Saque de mano para Independiente. Bueno, siguen estudiándose. Ahora se lo ve mejor a Independiente. Se ha adelantado sobre el terreno de juego del club atlético Carlos Paz. Intenta, pero siempre choca con esta defensa fija de cuatro que tiene el equipo de Nacho Loza. Cuerpo a cuerpo peleando por la pelota entre García y la furia de Baggini. Triunfal emerge el defensor de Independiente. La pelota contra el anillo central. A lo salto la tortuga arcos. La pelota deriva contra Pezza. La protege el tres. La levantó. Interesante movimiento de Acevedo permitiendo la proyección de Hidalgo. Domina como extremo por la zurda Hidalgo. El árbitro entiende que la pelota se había escapado por el lateral. Se la saque de mano para el azurro. Bueno, empieza a llegar Atlético Carlos Paz. Busca por el sector izquierdo con el envío. Centro para Baggini. El árbitro dice que la pelota en toda su circunferencia había pasado la raya de atrás. Saque desde el arco para Milton. Le recuerdo, relator, si quiere hacer sus sueños realidad, mande la palabra a Horro. 351-2426-300. Allí Sergio Sollini, nuestro amigo de autocrédito, productor y asesor de seguros, se va a comunicar con usted. Pelota para el Atlético. Para levantarla, el negro Ferreira. Cuatro en la dorsal. Primer pelota llovida que peligrosamente irá contra los dominios de Milton. A media altura, mal remate. Inteligente para dejarla correr que echó a Acevedo. El que no podía era Hidalgo. Insiste en la mitad de la cancha quedándose con esa pelota a Genta. A Genta que se lo probó hasta último momento. Parece responder bien a la exigencia. Sí, lo veíamos en el partido de cuarta especial donde lo exigieron. Toda la semana se lo probó. Tuvo una contractura en el partido ante el Carmen en la ciudad de Montecristo. Y bueno, lo probaron y llegó al once titular. Controla a Acevedo. Tenía intenciones de soltarla contra Baggini. Es bueno el anticipo. El zurdo García, el capitán de Independiente. Sale moviéndola desde la retaguardia como en abanico el Atlético. La pelota de Genta contra la izquierda para Petzal. Petzal combinó con Hidalgo. Qué linda pareja que armaron. Le quedó a Acevedo. Pasa Petzal. Se proyectó. Travesía ofensiva. Dividió contra la mitad del terreno. No hubo falta antes que soltara la pelota. El árbitro entiende que no. Cayó Tito Hidalgo. Tratando de venderle algo que el árbitro en esta no parece dispuesto a comprarle. Regreso. A la vila del campo de juego buscando más aportes con Manuel Corral. Un poquito Matías, el asistente técnico Gabriel Baggini. Con el técnico un poquito disconforme con la actuación de Mario Belén. Sobre todo por esta cuando tiró el codazo acá el jugador Franco García a Gianni Baggini. ¿Qué tiene de nuevo, estimado Andy Ferreira? Tenemos para aportar el dato de que en la previa de este partido, en el encuentro preliminar, en realidad hubo tres. El femenino de Atlético Carlos Paz derrotó uno a cero independiente con tanto de Alicia Britos. Cebollitas de Conjunto Azzurro le ganó cinco a cero a Independiente. Y en la cuarta especial fue empate cero a cero. Mientras tanto, aquí en el banco de suplentes todo está en calma. Todo se analiza, todo se mira en el banco del rojo. Tiro libre casi desde la mitad del terreno. Levemente recostado contra la derecha para Independiente. Para pegarle a esa pelota, Guzmán. Vendrá el remate del zurdito. La pelota se envenenó, manchón del área, picó. Y el arquero la terminó embolsando. Bien parado el arquero, siguió inteligente el recorrido de la pelota. Sale metiéndola rápido. Hasta campo de arriba, peleaba Baggini. La pelota contra el lateral, saque de manos para Independiente. En el partido del sábado pasado ante Instituto, tuvo una situación bastante parecida en el sector donde recién envió el tiro libre Ezequiel Guzmán. Donde envió el centro, Hugo Pires la peinó. Y llegó el gol de Franco García. Y atención, porque esta es una jugada muy utilizada por Independiente. Lateral de Paredes. La pide el interesante Pires. Se le arrima López. Fue para López. Amaga a rebolearla la olla. La protegió. Después sí la levantó. Pica la pelota. No podía Soria. Muere la bola contra la última línea. El viento no ha detenido su intensidad. Persiste, querido comentarista. Sí, está jugando hasta ahora el papel más importante en este partido. Porque está influyendo de manera notable en el trámite del juego. Porque los equipos están buscando el pelotazo. Y obviamente cuando la pelota vuela, el viento la atrapa y se la lleva para donde él quiere. Ezequiel Listelo para pegarle. Remate de Listelo. Violento viandazo de derecha. Hasta allí fue a presionar Luna. El que la recuperó es Soria. Insiste el 8. Fue en cierre de Galarraga. González a presionarlo. La soltó justo a tiempo. Buen anticipo de Baggini. El 7 Movedizo. Después se emprolija la maniobra. Apoyándose contra Arcos. La Tortuga la cambió por aquel lado. El que insiste es Tito Hidalgo. Se le terminó la cancha. Saque desde la portería para Milton. Bueno, sigue buscando Atlético por el sector izquierdo. Sigue buscando por la asociación en que puede aparecer Ezequiel Hidalgo. En este caso ahora se cruzó de carril el jugador del número 9. Estamos hablando de Jesús Acevedo. Que recién tuvieron una buena jugada por ese sector. Y ahora se cambió de punta. Pires combina con Yayo. Yayo es García. García para Pires. Qué lindo movimiento para Paredes. ¡Gol! 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 De Independiente lo hizo a Paredes Independiente. Sacude el silencio de la cuesta. Y transforma el domingo en un carnaval. Porque todo lo que brilla es playas de oro. Es todo rojo. El infierno y este cielo. Gana Independiente. Lo hizo el bueno de Paredes. Y sí, entró Martín García. El taco. El lujo. Como siempre. El jugador distinto. El lujo de Hugo Pires para Matías Paredes. Que solamente la tuvo que empujar. Y sí, lo sorprendió Ezequiel Listelo. Gana Independiente. 1 a 0. Insiste Hidalgo. Batito. Prospera la maniobra. Arremete. Soltando para Ballín. Enganchó el 7. Inquieto. Movedizo. Como un gorrión sentimental. Se multiplica en los esfuerzos Independiente. Y Luna la termina capturando. La levantó de Puntín. La peina Pires. Permitiendo que vaya García. El que cierra. Ejenta. Pon el cuerpo. La pelota irá contra la raya de atrás. Saque desde la portería para Ezequiel. Matías. Ya lo habíamos visto en la jugada anterior. Donde Ezequiel Listelo había salido mal. Entrándole por el medio. Atlético le hacen daño. Regreso con Andy. Buscando las primeras repercusiones. De esta victoria parcial de Independiente. Por supuesto. El banco de suplentes del rojo. Fue un estallido de grito de gol. En el momento en que Paredes. Salió festejando. Rumbo a la parcialidad de Independiente. Segundo tanto de Matías Paredes. En este campeonato. El juvenil. Que es parte titular. Del equipo de Luis Gallardo. Los goleadores de Independiente. En el actual certamen. Hugo Pires con 7. Es el que más grito. Ha tenido en el presente año 2012. Franco García. Y Jair Pardo. Tienen 4 cada uno. Manuel. No quiero ni pensar. Las repercusiones en tu banco de suplentes. Sí. La verdad que sí. Matías. Gestos de preocupación. Sobre todo. No está bien ordenado. El doble 5. Me parece. Ezequiel Arco. Junto a Andrés del Chuco. Galarraguen esta. Le entraban por izquierda. Perdió la marca Adrián Ferreira. Y finalmente vino el gol de Matías Paredes. Para levantar esa pelota. Colomer. Viene el remate del 8. Buen anticipo de García. La pelota deriva contra López. La peinó. Intentó de media distancia Petsa. Nos quedamos con el recorrido de esa pelota. No parecía muy complicada. Igualmente el arquero prefirió guantearla. Contra la última línea. Tiro de esquina para el Atlético que va por la levantada. Ha hecho goles así Petsa. Ha hecho goles así. Atención. Vendrá el remate para pegarle. Tito. Tito. Es Hidalgo. Por la cancha de arriba. Intenta empatarlo el Atlético. Gana independiente. 1 a 0. Gol de Paredes. La orden del juez. El centro. Bueno. Insistía Baggini. El que responde es Guzmán. La bajó Baggini. A colocar. La pelota no muy lejos por encima del travesaño. Interesante partido de Baggini. Solamente miraban los defensores de Independiente. Y sí. Si lo miran a un delantero como Baggini. Obviamente que va a rematar. Pasó por sobre el horizontal de Milton Acosta. Llega Atlético. Empieza a reaccionar el equipo de Nacho Loza. Teñida de rojo. La Carlos Paz. Es futbolera en este domingo cuando la tarde recién arranca. Gana independiente. 1 a 0. El que insiste es Paredes. El autor del gol. Va el zurdo. La pisa. Se detiene. Hizo una de Hernán Piquín después. Lo terminó levantando. El defensor del Atlético. Bueno. Ya le vamos a pedir a Adrián Pacher, nuestro director. Si tenemos la repe del gol. Vamos a ver si ya nos seduce con sus mañas a la hora de la edición. Pires va. Cayó Galarraga. El árbitro entiende que hay falta en ataque contra el mediocampista central de los Azurros. Será tiro libre desde la retaguardia. Para Atlético. Gana independiente. El partido 1 a 0. Rumba a los 24 minutos de este primer tiempo. Igualmente la supremacía de Independiente. Ahí lo tenemos el taco. Muy bien. Lo dejó solo. Obviamente con ojos en la espalda. Hugo Pires. El remate de zurda de Paredes. Lo sorprendió a Listelo y el gol de Independiente a los 20 minutos. Arcos va. Remetida individual. Buen cierre en el fondo de Luna. La pelota cantó el polvo de la línea de Cal que marca la última raya. Se le enoja García reclamándole al juez de línea que la pelota no se había escapado. Será tiro de esquina para Atlético que lentamente comienza a levantar la cancha contra los dominios de Milton. Bueno, vamos a ver. Empieza a reaccionar el Atlético. Antes buscaba por el sector izquierdo. Ahora va por derecha. Va el negro Ferreira de buen porte. Está Baggini también. La orden del árbitro. El remate desde la derecha. Baggini. Quedó bollando peligrosamente la pelota. El rebote a tomarlo otra vez Tito. El centro de zurda. Pegó en la mano de Luna. La cobra el árbitro en instancia del juez de línea. Viene el fulano de este lado que hace flamear su bandera multicolor. Tarjeta amarilla en el partido. Es el primero que tenemos en lo que va de esta tarde futbolera. Es para Independiente. Primera tarjeta del partido. En este caso para el goleador del mismo. Para Matías Paredes. El número 10 de Independiente. ¿Le tiró con la mano Paredes o la pelota le pegó en la mano? No sé si merecía semejante sanción. Qué tiro libre que tiene Atlético comentarista. Bueno, aquí hay dos jugadores que la tienen muy clara a la hora de la ejecución. Me la juego por Ezequiel Arcos. El número 11. Arcos y Tito. Fue Arcos. La pelota en la parte de afuera de la red. Qué lindo remate. Tito le pudo haber dado al palo del arquero. Prefirió la tortuga sacudirle por encima de la barrera. Al palo más lejano de Milton que le hacía la mirona. No llegaba el arquero. No llegaba. Un remate con buena dirección. Con una buena rosca. Pasó cerquita. Parece haber parado el viento. Y esa es una muy saludable noticia, querido comentarista. Sí, lo vemos en los papelitos que ya dejaron de volar. En las banderas que flamean ya con menos intensidad. Paredes para Pires. Corre el interesante número 7. El que cierra en el fondo es Roca. Tirando la pelota contra los costados de la cancha. No se perdió todavía. Va García. Con comba le pegó el zurdo número 3. Posición adelantada. Será tiro indirecto para el Atlético. El árbitro Belén no lo vio al juez de línea. Que está estaqueado con la bandera multicolor. Deja seguir el árbitro Belén. La pelota la captura otra vez Independiente. Va con paredes. Qué lindo sombrero que tiró. El cierre es del negro Ferreira. Cae el 4 y el autor del gol de Independiente. Ambos al piso desparramados. El árbitro Belén al lado de la jugada. Dice que hay tiro libre para el Atlético. Bueno, hay muchos condimentos en este partido. Ya Andy Ferreira y también Manuel Corral nos van a contar cuáles son los ex de cada equipo. Colomer hacia adentro. En prolija después. La pelota contra Arcos. Permite la proyección de Petsa. Trabar el 3. Corajeo se quedó con la pelota. Después durmió una siesta un largo rato. Lo terminaron anticipando. Honestamente no me pareció falta. Qué tiro libre que tiene para el Atlético. Insistimos. Que busca el empate. Gana Independiente. Gol de paredes. En casi 27 minutos de este primer tiempo. Bueno, seguramente de nuevo. Ezequiel Arcos se va a hacer cargo de esta pelota parada. Y ahora el viento lo puede ayudar. Este es un buen ángulo para rematar al arco. Acomoda Arcos. Que tiene dos perfiles. Y un tercero en Facebook. Agazapado Milton. Escondido detrás de su parante derecho. Acomodando el obstáculo de humanos. La orden del árbitro. El centro de la tortuga. Bueno. Mejora el cabezazo de paredes. Dando una mano también en su propio área. Pizzo robó la pelota. Pires va. Insiste Pires. El que la pide es Yayo. Pires va por la individual. El que se proyecta como una corbeta misilística también es Soria. Arremetida de Pires. Cayó penal. Sí, señor. Penal contra Pires. La protegió el 7. Que tiene una interesantísima tarde en el Clásico. Sorteó el primer rival. Después llegó a destiempos. A marcar Roca. El árbitro venía mirando detenidamente el desarrollo de la acción. Estaba muy bien parado Mario Belén. Sentenció la pena máxima. Y tarjeta amarilla también. Es penal para Independiente. Sí, fue Arcos el que lo bajó Relator. Y sí, empezó a bailotear sobre la pelota. Hugo Pires se la jugó al face to face. Fausto. Al cara a cara. Sí. Primera tarjeta amarilla para el Azzurro. Para el número 11. Seguirá el tiburón Arcos que lo bajó al Chanchi Pires. El Yayo parece que es el que acomoda y que le va a pegar. En el potrero el que acomoda. La patea para pegarle esa pelota a Yayo García. El árbitro se esfuerza porque nadie invada la zona reglamentaria. El arquero con extraño movimiento para un lado y para el otro. La orden del árbitro. Yayo reacomoda la pelota porque el viento se la movió del manchón del área. García para pegarle. Rumba a los 28 minutos de este primer tiempo. Gana Independiente y va por el segundo. La orden del juez. ¡Fue Yayo! ¡Gol! ¡Gol! De Independiente Yayo a colocar soberbia. Definición de Yayo García. Gana Independiente 2 a 0. La tarde se abre como una enorme piel. Independiente estampa su nombre en la historia viva de la ciudad. Le tira sus credenciales al clásico para poner todo en orden. Gana Independiente 2 a 0. Exquisita definición de Yayo. Quisiera meterme en la piel, en la sangre de Martín García para saber lo que está sintiendo en este momento. Hace años que esperaba este momento. Hace años que esperaba convertirle un gol a Atlético Carlos Paz. Y el sueño se le hace realidad al histórico goleador del club Atlético Independiente. Lo gana por eficacia Independiente. El trámite del juego sí lo ha mostrado un poquito superior. Pero la eficacia ha marcado que en casi 30 minutos de la primera parte, el rojo ya gane 2 a 0 en condición de visitante. Fausto, segundo gol de Martín Yayo García en el actual campeonato. Mirá lo que son las cosas, ¿no? García es uno de los históricos jugadores, históricos goleadores de Independiente en su historia, justamente, valga la redundancia. Y había tenido poco protagonismo este año en cuanto a los tantos que ha marcado. Sin embargo, viene a marcar y señalar en este partido tan importante para él como lo marcaba recién vos. Bueno, le agradecemos a Adrián Pachar así que nos mostraba la repe de la ejecución del tiro desde el punto de penal. Bien, ahí la tenemos de nuevo. Se paró el número 9. Se movía para un lado, para el otro ese aquí el listelo. Y como le pegan los que suelen saber pegar estos tiros, esperó el movimiento y la acomodó con simpleza, pero con una gran ejecución. Perfiló el cuerpo para un lado y la acomodó hacia el otro. Son los que saben, ¿no? No sé usted si lo habrá podido hacer en algún picadito allá por un quillo. En alguna picadita, he definido, igual que Yayo. Tirando el cuerpo para un lado y después para el otro. Tratando de robar la atención de los comensales y entrándole derecho al platito de aceitunas. El que responde es Genta. La pelota escapa contra el lateral. Le voy a sugerir algo que nunca lo invite a una picada a Manuel Corral. ¿Por qué motivo dice el señor Guzmán? Están a la vista los motivos. Los suyos también. Mal no te va, Manolo. Excelente. Lateral para Oviedo. El 4 se proyecta. La tiró con las manos contra la puerta del área. El que esperaba era Yayo. El anticipo es de Roca. La pelota contra la inmensidad. Increíble firmamento. Un celeste inmaculado engalanando esta paradisíaca postal serrana. La pelota contra Paredes. Cayeron Paredes y Colomer. La pelota por el lateral. Saque de mano para el Atlético. Bueno, habíamos dicho que había empezado a reaccionar Atlético luego del 1 a 0. Ahora se quedó mucho luego del 2 a 0. La protege López. López para Paredes. La pisa. Bueno, el anticipo de Colomer pone el cuerpo al lado. Belén dice que falta. Tiro libre. Será para el Atlético. Deberá remontar, aunque sea, ponerse 1 abajo. Sante que termine el primer tiempo el equipo local. Y será la misión que tendrá que tener el equipo de Nacho Loza. No ha aparecido todavía Santi Colomer. Un jugador que suele tomar un papel protagónico, digo, en el juego que siempre intenta tener el equipo de Nacho Loza. No ha sido fuerte su trabajo por las bandas, en este caso por el sector derecho. Y eso lo está pagando caro el Atlético. Una bestialidad la capacidad ofensiva, el poder de explosión de este independiente. Que cada vez que creó situaciones la metió. Lo dije, para mí está ganando por la eficacia. Tuvo 3 ocasiones. La primera fue la que pasó cerquita de Martín García. Luego el gol de Paredes. Y luego la jugada de Martín García de Hugo Pires. Que lo terminaron bajando y terminaron cobrando el penal. Por eso está ganando 2 a 0. Tuvo 3 y metió 2. Se lleva la pelota por delante García. La pelota rebotó en las canilleras de Yayo. Saque de mano para hacerlo Pezza. El marcapunta por aquel lado. El que se la rima en la tortuga. Fue para Arco. Devuelve para Pezza. La levantó de derecha. La pelota contra la mitad del terreno. Ballini va. Se encuentra con la pelota. La protege pivoteando. Todo transcurre en la mitad del terreno. Es bueno el anticipo de García. Que se cruzó todo el terreno para responder defensivamente. Y que la captura es López. Domina el criterioso mediocampista central. La cambió para la corrida por este lado de Pires. Hay muchos jugadores que han vestido ambas camisetas. Si quiere se lo preguntamos a los que tenemos abajo. Parece que es el momento indicado para hacerlo. Muchachos. Así es Matías. Las ex independientes que están vistiendo hoy la camiseta del club atlético Carlos Paz. Fernando Genta. La vistió en el 2011 en el club independiente. Ignacio Pesa que pasó por las inferiores de Villa Independencia. Carlos Charra. Y también el flaco Lucas Oliva que está en el banco de los suplentes. Papires. El que marca es Ferreira. La pelota contra el lateral. Saque de manos para el negro. Lo hizo el 4 del Atlético. Buen anticipo de López. El sacrificio del mediocampista central de los rojos. Y por el lado de Independiente Andy. Bueno, también hay jugadores que han vestido la casaca azzurra. Juan Pablo Luna hizo las inferiores en el equipo de Barrio La Cuesta. Gustavo López también. Lucas González jugó el torneo del interior con Atlético Carlos Paz y también en las temporadas de Liga Cordobesa en la primera división hasta el 2007. Matías Mendoza, Juan Nis. Es uno de los históricos jugadores de Atlético Carlos Paz. Director técnico en su momento en la primera división. También director técnico en categorías inferiores de Lachurro. Pero ahora es asistente técnico de Luis Gallardo en Independiente. Una larga lista de futbolistas que han vestido ambas camisetas. Sí. La más relevante es lo de Juan Nis. Es un histórico jugador que ha conseguido ascensos, ha conseguido campeonatos con Atlético Carlos Paz. Ama mucho a este equipo, pero bueno, situaciones lo llevaron a ser hoy el asistente técnico de Luis Gallardo. ¿Usted también se ha vestido de las dos maneras, comentarista? Yo sí. Tenga cuidado, ¿eh? ¿Cuántos que han empezado así? ¿Usted dice? Paredes va. El árbitro entiende que hay falta. Colomer le reclama al árbitro. Algo le dice. Le chamulla bajito al oído como el peluquero. Desparramado Pires. Interesante movimiento del número 7. Es hábil. Parece ir flotando. Por momentos intratable. Tiro libre para Independiente. Bueno, otro tiro libre desde este sector. Usted lo vio al antecesor de esta pelota parada. Pires envió y se le cerró a Listelo que la terminó tirando al córner. García en el primer palo. El centro. Salió Ezequiel. Falta contra el arquero. Dejó seguir el juez. Me pareció falta. Lo habían cargado a Ezequiel. Listelo. Igualmente el que responde es Genta. Presiona Baggini. El que se queda como último es Guzmán. Terrible viandazo de zurda. La pelota contra el lateral. Será saque de mano para el Atlético. Por la derecha el negro Ferreira para hacerlo. Manuel, ¿será el primer partido que pierda Atlético como local? Así es. No perdió en lo que va del campeonato en el ascenso en la Liga Cordobesa de Fútbol. Como antecedente, en el año 93 se midieron por la Liga de Punilla el Azzurro y el Rojo. Alberto Cáceres al minuto 13 para el Club Atlético Carlos Paz. Gudiños al minuto 30 de la etapa inicial para el Rojo Independiente. Fue 1-1 en cancha de Almirante Brown de Malagueño. Recordamos que Atlético estaba remodelando su cancha. Igual recién arranca estos muchachos, ¿no? Falta un viaje todavía. Falta muchísimo y esto es un partido aparte. Que si bien están en juego los tres puntos, esto es el partido por el título nobiliario de la ciudad. ¿Quién es el más guapo de Villa Carlos Paz? La pelota contra la banda, saque de mano para Atlético. Lo hizo el negro, el capitán Ferreira, el 4 del Atlético. Linda Paré con Galarraga, la emprolija después. No puede la Tortuga. Claudica ante el buen cierre de Soria. El 8 se la lleva. Combina con González. El 11 cruza la raya divisoria. Fue contra el campo rival. La levantó para la corrida de Yayo. El complemento es de Genta. La pelota deriva contra Hidalgo. Batito. Lindo taco. Devuelve la Tortuga. A corajear esa pelota. Acevedo. Tito insiste. El que cierra es Guzmán. ¿Qué pasó? Cayeron ambos. El árbitro se le ofrece en un gesto de caballerosidad que lo distingue. Su mano para que se levante. Tito. Que estaba desparramado. Contra el pasto imaginario del escenario del Atlético. Tiro libre para Independiente que sale desde la retaguardia rumbo a los 37 minutos. Gana Atlético. Gana Independiente 2 a 0. ¿Está bien el resultado parcial, comentarista? Para mí sí, por la eficacia y por las situaciones que ha generado Independiente. Me parece que el 2 a 0 está un poquitito exagerado por lo que han mostrado los dos equipos en estos 37 minutos que llevamos jugados. Está bien que gana Independiente porque ha generado más que Atlético. En el trámite del juego no hay tanta diferencia. La pelota cobra altura. Va Colomer. Anticipo de paredes. Se durmió el 8. El que corre peleando por esa pelota inteligente para poner el cuerpo es Acevedo. Pierde, Quechú. ¿Quién se mueve, Manuel? Me parece que en cualquier momento se viene alguna variante en el Atlético. Carlos Paz totalmente disconforme con la actuación del técnico Ignacio Nacho Loza. Ya calientan con la número 15, Carlos Charra. Y con la 17, Juan Cava. A pelear va Gini. Con la presión de Luna. Gana el 2. Igualmente la pelota no escapa de la zona de gatillo. Va Tito. El gurrumín número 10. La protege Hidalgo. Cayó sin falta la pelota contra el lateral. Saque de manos igualmente para el Atlético. El que se mete en la escena para hacerlo es Colomer. Cerca a Tito. También a Acevedo. Fue para el 9. Dejó correr la pelota pero después perdido con el buen cierre del mediocapista central. López. Va Galarraga. No consigue controlarla. La pelota por el lateral. Saque de manos. Defensivo para Independiente. Es coterráneo de usted, Galarraga. Ha nacido en Jovita. Familia de parroquianos en el extremo sur de la provincia. Familia originaria. Los Galarraga. Lateral largo para Pires. Cayó. El que insiste es González. El que cierra es Roca. La cambió la Tortuga. Por poco no consiguió Tito. El que la recupera es Petsa. Se mueve Baggini. Ha desaparecido transitoriamente del partido del 7. Cuando se metió le dio una gran mano a las aspiraciones del equipo Azurro. Le queda ligeramente atrás a Pires. Epa. Falta contra Genta. Sí, señor. La pisó. Escapó con un gesto elegante. Riesgoso también. Le salió bien. Falta en 10 del árbitro. Entrega Genta contra la izquierda. Apoyándose en Petsa. Petsa para Tito. Va Baggini. El que cierra es Oviedo. La Bartolio para el lateral. Saque de mano para el Azurro. Gana independiente el partido 2 a 0. Bueno, no reacciona Atlético. Avanza, pero no ataca. Parece todavía sacudido. Lateral para Tito. Va Hidalgo. El rebote para Galarraga. Fue al choque y perdió. El que va es González. La pide Pires. Contra la Pires. Insiste con el taco para la arremetida furiosa de Paredes. Va con el negro. Y Ferreira se la hunde contra el lateral. Saque de manos en Atlético. Saque de manos contra la izquierda en campo del Atlético. Será para el independiente. ¿Quiénes son los amonestados hasta el momento, chicos? Bueno, por el lado de Independiente tenemos al goleador del partido. A Matías Paredes. Que fue amonestado los 25 minutos de esta primera parte. Por el lado del Azurro. El tiburón de Ezequiel Arcos. Tras la falta a Hugo Chanchi Pires. En Capilla con 4 amarillas. Ignacio Pesa. Santiago Colomer. Llegó a la quinta. Y va a tener que pagar la multa de Ezequiel Arcos. Y también en el banco Lucas Oliva. Galarraga es el que controla. Se detiene repentinamente. Trata de emprolijar la maniobra. Observa el panorama. La suelta por la izquierda. La pelota va contra Tito. Cayó Tito. Lo han maltratado al 10. Tiro libre para el Atlético. Rápido. Apoyándose en Galarraga. Levanta la cabeza. La pide solo. Contra la derecha. Arcos. La tortuga con ganas de sacudirle. Terminó levantando centro. Me parece que pegó en González. Reclaman tiro de esquina. El árbitro que estaba mucho más cerca que yo. Dice que saque desde el arco. Responde Milton desde la portería. No le encuentra la vuelta al partido Atlético Carlos Paz. Ha intentado por el sector izquierdo. Ha intentado por el sector derecho. Por la mitad de la cancha con Ezequiel Arcos. No le encuentra. Está bien parado el conjunto de Independiente en el sector defensivo. Se cuida bien y sale de contra. Cierra el negro. Le dio con la parte interna del botín derecho y la tiró por el costado. Saque de mano. Será para García el capitán zurdo número 3 de Independiente. La tira larga. Una vez más. Insiste con Pires. Pires cayó. Paredes reclama pase. La protege Pires. ¡Epa! Falta entiende el árbitro. Tarjeta amarilla. Amarilla en el partido. Manuel uno más en Atlético. Así es. Para el número 4. Adrián Ferreira en el club Atlético Carlos Paz. Bueno. Otra vez de este sector va a tener un envío independiente. Ahora cambian el ejecutante. Cambiaron a Pires. Y va Martín García. Que también tiene un buen empeine. Tiene varias alternativas como eventuales rematadores. El viento le mueve la pelota. Me siento en la cancha de la CAI. En Comodoro Rivadavia. ¿Tanto así? Bueno. Algún pingüino he visto por aquí cerca también. Viene el remate. La pelota contra la última línea. Qué mala ejecución. Ha probado. Ninguno ha podido levantar buen centro. Sí. Hasta el momento ninguno. Le pregunto al señor Manuel Corral. Que lo he visto bastante enamorado. Y seguramente en algunos años se va a casar. ¿Cuánto es bastante enamorado? Mucho. Mucho. Muy. Bueno. Usted en algunos años se va a querer ir a vivir a su propia casa. Así es. En pocos meses. Bueno. Empiece a marcar. Sí. Decime. 1-24-26-300. Mandá la palabra ahorro. Allí Sergio Sollini se va a comunicar con vos. Y te va a asesorar de cómo tener tu casa propia. Perfecto. Yo pensaba que tenía que empezar a marcar tarjeta. Ya lo hace. Hace tiempo que lo hace. Y usted también, Guzmán, ¿no? No, yo no. Por favor. Muchachos. Andy. Les cuento cómo puede llegar a quedar independiente en el caso de que hoy consiga aquí los tres puntos en Barrio de la Cuesta. Dale, porque ayer se jugó prácticamente toda la fecha, ¿no es cierto? Toda esta decimoséptima fecha. Se jugó íntegramente la fecha. Solamente faltaba terminar por completar este partido, claro. Libertad es el líder con 38 unidades. Instituto tiene 35. Si gana hoy aquí independiente, ascenderá a la octava posición y sumará 29 puntos alcanzando el puesto que tiene Deportivo Alverde y que también va a terminar esta fecha con esa cantidad de puntos. Centro para Tito. Le quedó a Colomer. La levantó. Debiera ser de Milton. Salió el arquero. Bien el uno, ¿eh? Bien Milton. Garantía de seguridad. Con sus manos enguantadas. El uno después cayó por encima de la pelota protegiéndola. No ha pateado al arco. Casi atlético. Digo, de media distancia. Es así. Y me la dedicó a mí, ¿no es cierto? Dije, no es muy seguro Milton Acosta. Y la embolsó como la embolsaban, la atenazaban los viejos arqueros. La pelota contra la mitad del campo. La suelta López. Hacia atrás con García. La levantó de zurda. Le quedó a Galarraga. Lo traiciona la pelota pasándole por debajo de las botas a la tortuga. Fue para Acevedo. Le quedó a Baggini. Ligeramente atrás. Responde García. Salimos los forward, dijo el 3. Otra vez para Arcos. Arcos con Tito. Tito para Petsa. Enganchó Petsa. Otra vez para la tortuga. Gira Arcos. Calecitea con la pelota. Trata de emprolijarla. Lo hace bien. La suelta por la derecha. El negro se mete en la jugada. Afarece en la escena Ferreira. Fue para Baggini. El 7 pivotea. De espaldas al arco rival. Para Galarraga. Cerca a la tortuga. Enganchó Galarraga. Hay que patiar una vez al arco, ¿eh? Le sacudió. ¡Picó! Antes de que pique. Responde Luna. Frontal de cabeza. De manera certera. Deriva contra Pires. Asomó en territorio cambiado. Permite la proyección de Soria. Se le escapa por el lateral. Pelota a los carteles. Saque de manos para el Atlético. Bueno, intenta Atlético Carlos Paz. Intenta, pero veo muy concentrada la defensa de Independiente. Me parece que por eso a Atlético se le hace difícil llegarle con remates hasta de media distancia a Milton Acosta. Complica una vez más Pires. Por poco pudo responder Roca. Le quedó a Pires. El rebote para González. Buen anticipo de Galarraga. Tiene que gambetear al árbitro. Corre a Sebelén. Galarraga va a chocar con el otro 5 con López. La pelota en el lateral. Saque de manos para el Atlético. Responde el Azurro por la banda izquierda. Gana Independiente el partido 2 a 0. ¿Qué dice Loza, Manuel? Te iba justamente a acotar eso. Silencio de estampa hace 10 minutos para el técnico del Azurro. No da mayores precisiones respecto a los jugadores. Andy, Gallardo, ¿qué dice? No, Gallardo se asoma apenas desde el banco de suplentes. No ha dado mayores indicaciones. Solamente algunas indicaciones a Lucas González. Que está jugando sobre el sector izquierdo aquí en el mediocampo. Y también a Franco García. Por supuesto, son los que más cercanos están del banco de suplentes. Tiro libre para Atlético. Quizá, quizá la última del partido. De este primer tiempo por lo menos. Para pegarle arcos. Aprovecha la camiseta para secarse el sudor del rostro. El de los botinos es florescente. Levanta centro por el descuento Atlético. Lindo centro. Llovido. Peleaba por eso a Pelota Roca. No sé si no lo venían camiseteando. En realidad, ambos se venían agarrando de la camiseta. Entre él y García. El 3 de Independiente. Saque desde el arco al final para Milton. No se resigna Atlético a buscar, sea como sea. Por abajo, con pelota parada. Está chocando con una buena defensa de Independiente. Desde el fondo le pegó Luna. La pelota a campo rival. Responde Pezza. La pelota contra lo inmenso de la tarde floreciente en Carlos Paz. Un sol radiante. Una jornada estupenda. Falta en 10 del árbitro. Contra Baggini. El 7 muy dolorido. Se toma el rostro. Sí, fue con la piernita bastante arriba. Franco García, el número 3. El capitán de Independiente. Acusa un golpe en el rostro del número 7. El jugador Gianni Baggini. El delantero de Atlético Carlos Paz. No lo vio Belén. También tampoco lo vio Lopresti. El juez asistente número 1. Va a ser un pique. Fausto. Sí. Hay que tener en cuenta que Franco García tiene 4 amarillas. Y en el caso de que hoy reciba la quinta. Puede llegar a perderse el partido contra Medea. El próximo compromiso de Independiente. En el caso de que no abone la multa. Casi 2 minutos ya de tiempo agregado al reglamentario en este primer tiempo. Lo que hizo Guzmán. La hundió contra el lateral. Cuando el árbitro Mario Belén se apiada. Con esta jugada. Hace la de Kiko. Infla los cachetes. Estruendoso sonar del silbato. Señala la mitad de la cancha y le baja la persiana. A este interesante primer tiempo aquí en Barrio La Cuesta. Da la nota el visitante. Gana Independiente. 2 a 0. Gana 2 a 0. Gana bien Independiente. Por la eficacia de Matías Paredes. Por la buena ejecución de Martín García. Gana 2 a 0. Está bien. Ha sido un poquitito mejor que Atlético Carlos Paz. Que nunca le encontró la vuelta a este primer tiempo. Hacemos una pausa. Ya regresamos para desandar en todo el entretiempo. Lo que significa esta victoria transitoria de Independiente. 2 a 0. Condición de visitante. Entre tiempo de un partido de matices cambiantes. De situaciones de riesgo que tornaron mucho más prestigioso. Este clásico ya de por sí mismo. Seguramente. Cambiante porque empezó un poquito mejor Atlético Carlos Paz. Es más, la primera situación la tuvo Atlético. Pero luego de a poquito Independiente le encontró la vuelta. Cómo pararse. Cómo evitar los embates de Hidalgo por el sector izquierdo. De Colomer por el sector derecho. Y le empezó a encontrar la vuelta a que si dejaba muchos espacios arriba. Si lo dejaba venir a Atlético Carlos Paz. Iba a encontrar lo que encontró. Dejar mal parado en la primera situación a la defensa de Atlético. Meterse Martín García. El taco. Y el gol de Paredes. Y luego cuando encaró Chanchipires. Lo bajaron adentro del área. Y fue el penal que lo cambió por gol Martín García. Gana bien Independiente. Me parece exagerado el 2 a 0, relator. Ha tenido una capacidad, una precisión en el área rival asombrosa. El rojo que le permite estar con una diferencia saludable. Que quizá la sepa capitalizar especulando con lo que significan los dos goles de ahorro. Seguramente. Si usted me dice, defíname por qué está ganando Independiente. Yo se lo digo por la eficacia. ¿Te parece regresar con los muchachos a la vela del campo de juego? Manu Andy. Que para contar en este entretiempo de Independiente 2, Atlético 0. Muy bien. Bueno. Aquí esperando todavía por los jugadores. Ya van 5 minutos de entretiempo. Aquí estamos. Con todo lo que ha sucedido en este partido. Un partido, como bien decía Fausto, cambiante. Porque se lo vio muy bien a Independiente en los primeros minutos. Sobre todo por el sector izquierdo a Matías Paredes. Este juvenil que ha integrado desde hace muy poco tiempo el plantel titular de Luis Gallardo. Y con un Atlético bastante híbrido, creo yo, en los primeros minutos. Y fue allí donde Manuel, creo que empezó a pesar también la experiencia de Independiente. Sí, así es Andrés. Bastante nervioso se lo notó al Club Atlético Carlos Paz Obreo. Sobre todo en los primeros 20 o 30 minutos. No agarró la marca Andrés Galarraga. Tampoco Luis Ezequiel Arcos. No estuvo preciso a la hora de llegar al gol. Es por eso que está perdiendo y bien, me parece, acá en Barrio de la Cuesta. Sí. Bueno, muchachos, nosotros vamos a esperar por la palabra del Intendente. Por supuesto, vamos a tenerlo a él aquí presente, hablando con nosotros sobre este evento tan particular y tan emblemático para el deporte de Villa Carlos Paz. Más allá del fútbol, ¿no? Esto que se está realizando a través de la producción de Next Televisión, también desde Contragolpe, es un hecho histórico para los deportistas, para el deporte en general de Villa Carlos Paz y, por supuesto, para la sociedad entera de nuestra ciudad. Quizás, Fausto, en coincidencia con lo que decían nuestros compañeros a la vera del campo de juego, cuando los protagonistas se esforzaron más por rebolearla, por echar a volar la pelota, considerablemente cayó la esencia del partido. Después, cuando la intentaron jugar por bajo, ofreció otro ropaje, lució mucho más lindo. Bueno, está a la vista. Independiente llegó por abajo jugando y por esa vía consiguió los dos goles con los que está ganando. Me parece que es acertada la visión que das, la definición de lo que han sido los primeros 45 minutos. Regresamos con los muchachos de nuevo. Muchos testimonios, gente decididamente comprometida. Recordemos que para este evento deportivo especial ha existido un compromiso político institucional muy saludable para que hoy seamos todos testigos presenciales de la fiesta a la cual estamos asistiendo. Muchachos, voy con ustedes. Andy, tenemos los protagonistas. Por supuesto, aquí estamos con el Intendente Esteban Avilés, sobre quien tenemos que preguntarle justamente sobre este evento tan emblemático para el deporte de Carlos Paz. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, muy importante, como decís, esto que venimos planificando con la Secretaría de Deporte, de apoyar todo este tipo de eventos, que por un lado no trabaja la identidad de la ciudad, hace que nos arraiguemos a nuestras instituciones, y bueno, qué mejor oportunidad que este clásico, ¿no? Claro. ¿Cómo ha visto el partido hasta el momento? Bien, bien, bastante disputado, pero bueno, tuvieron dos opciones claras independientes y las hubieron concretar. Bien. Intendente, esto se enmarca dentro de la gestión deportiva que ustedes están haciendo desde que asumieron en el pasado mes de diciembre, y que se va a extender, por supuesto, hasta, bueno, hasta la financiación de su gestión, ¿no? Sí, yo creo que para nosotros el deporte, siempre digo, es el instrumento fundamental que tiene el Estado para contener, para trabajar estrategias conjuntamente con nuestras instituciones deportivas. Bueno, tanto el Club Carlos Paz como el Club Independiente son instituciones históricas de la ciudad. Este clásico se hizo esperar 20 años. Y también aprovecho la oportunidad para decirle a los comerciantes de la ciudad, ¿no? A los empresarios que miremos un poco para adentro y que también empecemos a trabajar en la sponsorización, porque la agenda y el calendario anual que tienen es bastante importante y necesita también que Carlos Paz lo mire con una mirada también de inversión, ¿no? Porque este deporte nos contiene a todo, este y otras disciplinas más, y bueno, creo que hay un muy buen color, mucha gente, el clima ha estado justo e ideal, y o sea, está todo saliendo perfectamente. Está bueno aclarar que los demás clubes que integran la Sociedad Deportiva de Villa Carlos Paz también están contemplados dentro de esta gestión. Sí, nosotros, ustedes saben, hace unos días entregamos unas becas a aquellos deportistas que se han destacado el año pasado, y sí también el calendario de la entrega de estos subsidios que son para todas las instituciones deportivas de la ciudad, porque entendemos que tenemos que fortalecer la infraestructura, porque la base, digamos, de la sede que tienen todos los clubes tiene que ser también mirada como el Estado, como una descentralización de la actividad deportiva del propio municipio, ¿no? Bien, intendente, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, felicitaciones por la transmisión. Bien, muchachos, aquí también estamos con el director de eventos deportivos, con Hugo Marconi, quien antes del partido ha hecho entrega de estos reconocimientos a los deportistas de Carlos Paz, que van a estar interviniendo en los próximos Juegos Olímpicos. Marconi, por supuesto que su vínculo con el fútbol ha sido desde muy chico, ¿no? Sí, yo empecé jugando en este club a los 15 años, y después he sido técnico y he sido también dirigente. Tengo el honor y la alegría de haber llevado a las inferiores del Atlético de Carlos Paz a jugar a la Liga Cordobesa de Fútbol y así comenzar ese recorrido, que creo que abrió la puerta a que Carlos Paz estuviera en un nivel de fútbol superior, ¿no? Bueno, eso se busca, ¿no? Seguir creciendo con los clubes y con los deportistas a través de becas, a través de soportes que se generan a través del Estado. Sí, y aparte creo que la ciudad tiene una gran deuda con el fútbol, tiene una gran deuda con las infraestructuras que tienen los equipos de fútbol en Carlos Paz, y creo que eso es lo que el Estado y los dirigentes y la gente en general tienen que empezar a retribuir para poder tener en un futuro no muy lejano, a corto plazo, campos de juego donde podamos jugar nuestros deportistas y también poder atraer equipos de fútbol de primera división como se hacía en otras épocas. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Boldrini, bueno, por último, para cerrar, el estado del campo de juego seguramente es algo que deberá contemplarse para las próximas temporadas, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, una realidad que tiene Carlos Paz hoy en día de sufrir con este tipo de suelo, se está haciendo todo lo posible por mejorarlo, tenemos que ser conscientes que prioridad principal es el riego artificial para poder sembrar algún tipo de césped, pero creo que Carlos Paz ya está en condiciones de tener un suelo como corresponde, ¿no? Sebastián Boldrini, coordinador del área de eventos deportivos, aquí hablando con nosotros, por supuesto, también el intendente y el director de eventos deportivos, Hugo Marconi. Muchachos, ustedes. Manuel, regreso contigo, escuchando más personalidades vinculadas directamente con la organización de este magnífico evento deportivo aquí en Barrio de la Cuesta. Así es, Matías, lo tenemos al vicepresidente del Club Atlético de Carlos Paz, al señor Carlos Marghetti, bueno, viviendo una fiesta, ¿no?, en Barrio de la Cuesta, Carlos? Sí, la verdad que sí, una jornada que hacía falta, creo, en Carlos Paz, así que estamos muy contentos porque sobre todo está sobre el deporte que uno quiere mucho, ¿no? ¿Se esperaba este marco de público? Sí, sí, está dentro de lo previsto, pero está muy lindo, la verdad que es una verdadera fiesta. Con el apoyo oficial del municipio de Villa Carlos Paz de la dirección de eventos deportivos. Sí, sí, ahí está el apoyo oficial, el tema del apoyo también de las empresas, y bueno, y de ustedes que están haciendo un hecho histórico que es transmitir en vivo un evento deportivo. Carlos, la última. Finalmente se va a hacer el campo de juego para que luzca en perfectas condiciones, de acá a corto o mediano plazo. Y en el mediano plazo vamos a empezar con el riego por aspersión, que fue lo que nos falló la otra vez. Una vez que realicemos eso, ahí evaluaremos cuándo haremos la siembra o qué tipo de trabajo vamos a hacer. Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a cabina de transmisión porque ya comienza el segundo tiempo, muchachos. Impecable trabajo de los muchachos sobre el propio campo de juego. Ya está Atlético para el desarrollo de la complementaria. Advierto en una rápida lectura visual que hago de los futbolistas que están en cancha, que ha metido variante el equipo Azurro para el segundo tiempo. Manu, veo al 17, a Juan Cava. Así es, dos modificaciones. Va a introducir el técnico Ignacio Loza. Ya va a ingresar Juan Cava por el sector izquierdo y también Carlos Charra en el medio campo. Ahora te confirmo quiénes se retiraron. Milton también aparece Independiente. Da la sensación de ser los mismos 11 que terminaron el primer tiempo los que saldrán a la cancha para la complementaria. Los alternativos que van contra el sector de bancos de suplentes. Los jueces de línea, tanto el asistente 1 y 2 que reconstataron, igual que lo habían hecho cuando el partido recién se ponía en marcha, que las redes de cada uno de los arcos estén sujetas a palo y travesaño. Eso irá en este segundo tiempo. Milton contra el arco de su propia hinchada. Naturalmente, Ezequiel contra el sector opuesto. Algunas bengalas, elementos de pirotecnia humeantes que ingresaron al campo de juego. Muy colorida la jornada dominical del fútbol aquí en Barrio La Cuesta. A punto de ponerse en marcha este segundo tiempo que tiene la victoria transitoria de Independiente. 2 a 0 contra Atlético. En Independiente no hay cambios, Andy, ¿no? No, no hay cambios en el 11 de Independiente. ¿Me confirmás, Manu, cuáles son los cambios? Carlos Charra por Andrés Galarraga por el número 5. Y Juan Cabe, el 17 por el 11, Ezequiel Arcos. Moverá con tiro indirecto hacia adelante. Independiente de Carlos Paz frente a la pelota. Pires, todo listo para la puesta en marcha de este segundo tiempo. El árbitro busca lo que hay con los arqueros, todo listo con los asistentes. Arranca el segundo tiempo. Pires permite la proyección de García. Va el zurdo. La pelota termina rebotando en el futbolista del Atlético. Se escapa contra el lateral. Se la saque de mano para Independiente que va por la izquierda. En quien había pegado era en Baggini. Van a ser fundamentales estos primeros 10, 15 minutos para Atlético Carlos Paz. Debe reaccionar, debe descontar en este inicio del segundo tiempo si quiere entrar en juego. Batito, Oviedo con alguna dificultad, insiste Hidalgo. El que se recupera es López. Contra la derecha en dirección de Oviedo. Ni Oviedo ni Soria saque de manos que favorece al Atlético. ¿Manu? Sí, Fausto, te decía, el jugador Juan Caba por el sector izquierdo está jugando con un solo volante central. El Atlético Carlos Paz para esta etapa complementaria. Carlos Charra con la número 15. Los delanteros de la misma manera, Gianni Baggini y el jugador Jesús El Quechua Acevedo. Lateral de Pezza, epa. Empujón agresivo contra Charra. De Pires, el árbitro cerquita de la jugada. Dice que hay tiro libre. El propio Charra para levantar en el 15, recientemente ingresado. Le va a pegar de derecha. Brazos en jarrón, la orden de Belén. Uno solo en la barrera, levantó centro. Salió Milton. La guardó en el marsupio como un canguro a su cría, el uno. Carlos Charra, primo de Franco García, de Martín García. Jugó en Independiente el año pasado, buscando el ascenso con el Rojo. Ahora se encuentra en esta temporada buscando el ascenso con el Atur. No pudo Charra. Saque de manos por la derecha. Será para Independiente, que gana el partido. 2 a 0. Rumba a los dos minutos. Este segundo tiempo. Con el amigo Fausto, con toda la banda. Impecable transmisión. Gran soporte técnico, mucho personal trabajando en pos de esta transmisión. A quien, naturalmente, debemos reconocer semejante esfuerzo. Adrián Pacher, José María Izaguirre, Franco Martinazo, Martín Baresco. Está Mariano, está Alejandro Pacher. Mucha, mucha gente que ha puesto en ex productora para que esto salga impecable. Recupera la pelota González. González levantando para Paredes. El cierre es del negro. El negro es Ferreira. Ferreira soltando la contracaba. Va el 17. Desesperado para marcar García. Metió la trufa levantando el polvo de la cancha. Hundiendo la pelota contra el lateral. Saque de manos para Atlético. Andy. Muchachos, mismo dibujo táctico del equipo de Luis Gallardo en este segundo tiempo. 4-4-2. ¿Cómo le están pasando, muchachos, ustedes allá abajo? Está fantásticamente bien uno. Pensaba que iba a ser un poquito más de frío. Y la verdad que está impecable. Centro para Acevedo. Atrás, para Tito. Primero López. Deriva contra Charra. Valkin se levantó centro. Milton arrodillado como en el confesionario. Se queda con la pelota. Si se empieza a desesperar Atlético va a empezar a esto. Al pelotazo, a los remates lejanos. Y le va a facilitar la vida a Independiente. El negro frontal de cabeza de manera certera. La pelota contra Colomer. Rebotó en el 8. Lágrito no entiende que había falta en la acción previa. Será tiro libre para el Azurro. El que acomoda la pelota es Carlos Charra. El 15 recientemente ingresado. Camina contra la pelota. La levantó de la derecha. Frontal. Pica. Dentro del área rival. Sale Milton. Llegó la guantía. Ya la protege el 1. Dejame saludar a Eliana Juncos. A Johanna Show y Alonso. Que están trabajando en la producción de esta transmisión. Increíble. Cuando uno señala que detrás de cámara. Nosotros por allí contamos con el privilegio. De ser los rostros que uno puede apreciar durante la pantalla. O la voz. Pero hay mucha gente trabajando detrás de todo ello. Para que esta transmisión salga de semejante manera. La levantaron para Pires. Pone el cuerpo. Buen cierre de Roca. Pelota contra Petsa. La protege el rubiecito. Marca punta. A punto de cruzar la raya fraccionaria. Fue contra campo rival. Para Baggini. Lo enfrentó a López. Le quitó. Insiste el 7. Es víctima de falta. Tiro libre para el Atlético. Gana Independiente 2 a 0. De 4 para 5. Este segundo tiempo. ¿Manu? Sí. Te confirmo quiénes están en condiciones de ingresar. Por el lado del conjunto absurdo de Atlético Carlos Paz. El defensor Nico López. Es el número 13. El 14 Lucas Oliva. Volante polifuncional. El 16 Gonzalo El Chulo Banei. Y Joaquín Chetti el 18. Centro de charra. Bueno. Mejor el cabezazo de García. Igualmente la pelota se había perdido contra la última línea. Saque desde el arco para Milton. Para Milton Acosta. El arquero de Independiente. Bueno, lo empiezan a buscar a Roca en las pelotas paradas. Hace no muy... Hace no muy atrás. Tiempo atrás. Roca hizo un golazo de cabeza con un envío de Sequilarcos. Quien ya no está en la cancha. Hizo un golazo en esta cancha pero en el otro arco. Para pegarle Luna. La levantó el central. Lo supera González. El que responde es el negro. El negro es Ferreira. La pelota contra Charra. Enredada como pelea de pulpo la maniobra contra el anillo central. El que emerge es Cava. Va Juancito. Para Charra. Escapa de la doble marcación de los rivales. Entrega contra Acevedo. La levantó bien. La pelota para Ballini. La acomodó para la zurda con ganas de rematarlo. Trabaron justo. Se multiplican los esfuerzos independientes atrás para marcar. Defiende muy bien. Bajan los volantes. Se agrupan con los defensores. Está muy concentrado atrás independiente. Y genera esto, ¿no? Los espacios arriba. Acevedo va con la marca de Roca. Le reduce los espacios. Poco margen para la maniobra. Lo lleva contra el banderín. Lo va arriando. La pelota al lateral. Saque de manos en ataque para independiente. Se prepara para hacer los paredes. El autor de uno de los goles. Matías, te pido a vos, a Manuel y también a Andy que vayan fichando al jugador del clásico. Que tenemos el premio para entregarlo luego del partido. Lateral por la derecha. Deja charras para el negro. El negro es Ferreira. Cerca Roca. También Colomer. Fue para el ocho. Devuelve para el negro. Te zurda. Tifiado. Pica la pelota igualmente. No llegará por esa bola. Yayo García. Saque desde el arco. Será para el listelo. Tarjeta amarilla muestra el árbitro. Sí, tonta. Tonta tarjeta amarilla para Hugo Pires por enviar el balón a otro sector. Donde no estaba el listelo, Andy. Segundo amonestado en Independiente. Recordemos que Matías Paredes fue amonestado en la primera parte. Les cuento, muchachos. Ya hay cuatro jugadores de Independiente que están haciendo los calentamientos precompetitivos. para salir al terreno de juego según lo disponga el entrenador. Granados es el único que ha quedado sentado. Por su parte, Matías Agüero, Sebastián Frontera, Matías Mendoza y Jair Pardo ya se mueven. Falta contra Yayo. Será tiro libre. Yayo es García. El árbitro dice que es lateral finalmente para hacerlo. García el tres. El experimentado capitán. Buen anticipo del negro. Se repite la maniobra. Gana metros por la izquierda. Cobró falta en este el árbitro Belén. Me parece que saque lateral. Está Paredes para hacerlo. La tira el diez. Chuevechito el negro. Bueno, se está quedando Franco García. Ojo que está retenido. Está contenido. En su sector izquierdo de la defensa de Independiente. No pasa tanto al ataque como lo es habitual en este jugador. Soria espera en el área. Por si Pires consigue meter el centro. La protege. La pelota contra Paredes. Son dos contra dos. Escapa la bola contra el lateral. Saque de manos para Independiente. Manuel. Sí, Fausto. Te comento, de esta manera estaría perdiendo el invicto. El conjunto absurro de Villa Carlos Paz. Recordamos que no conoce la derrota acá en Barrio La Cuesta. Y siempre hizo goles en condición de local. Bueno, hoy tampoco se está dando. Con una muy buena racha en los últimos seis partidos el Atlético. Así es. Mati ganó cinco y perdió solamente uno. De esta manera quedaría en el sexto puesto en la tabla general con 30 unidades. Son partidos estos, querido comentarista, de los que nunca se sale igual. Siempre el clásico algo deja. Alguna marca deja. Algún karma deja. Una derrota para Atlético Carlos Paz va a influir mucho de aquí a lo que resta. Si bien falta muchísimo en cuanto a jugársela por el ascenso, porque todavía faltan dos partidos y la segunda rueda. Seguramente algún bajón va a haber. Ojo, ojo, y se lo pido que lo averigüe Manuel Corral. Sí. Anoche me dijeron que en julio muchos históricos de Atlético ya no van a estar más en el plantel. Bueno, ya vamos a confiar en la información. A propósito de Atlético la imagen con todos los alternativos recién calentando. Atlético, tratando de ir tomando, temperatura corporal, le queda Petsa. Abre la pelota para la corrida de Acevedo. A Kichu, el 9 insiste. Sortea al primer rival, después inteligente para ponerle el cuerpo a Luna. Lo va padrinando como los domadores en el Festival de Jesús María. La pelota contra la raya de atrás. Saque desde el arco para Milton. Bueno, ha sido perfecto el trabajo que han realizado Oviedo, Guzmán, Luna, García en el sector defensivo. Si Atlético no ha tenido una clara, clara situación de gol, ha sido por el trabajo defensivo que ha diagramado Luis Gallardo para este partido. Verdad lo que dice el comentarista. Una buena dupla de marcadores centrales. Luna y Guzmán, el 2 y el 6 de Independiente. Un tan de quebrantable por ahora. Saque de manos para Independiente contra la derecha. Para hacerlo Oviedo. Con alguna dificultad. Genta en el cierre. Saque de manos por la derecha de nuevo ganando metros por este lado. El equipo rojo de Playas de Oro. Qué manera de matar la de Pires. Arremetía González. Tuvo que pelarse el Ketejedi para devolver Genta. La pelota contra la mitad del campo. Va Paredes. Cuerpo a cuerpo con Colomer. Morochito número 8 la protege. La levanta paralelo a la raya de costado. Apoyándose contra Cava. Calesitió con la pelota. La terminó perdiendo. Pone el cuerpo López. Le terminó quedando a García. García para Pires. Pires para Acevedo. En posición adelantada clara. Igual el juez de línea de este lado se demoró un ratito en levantar el banderín. Sí, esperó Lopresti. Pero una posición adelantada bastante, bastante clara. Se tardó dos segundos Pires. Y por eso el número 9 de Independiente quedó en posición adelantada. La pelota se echa a volar. Contra el firmamento majestuoso. Rayando el sol. Cantamará. Sirve para describir la situación. Andy, le tenemos que dar la derecha a Gallardo porque en la semana había diagramado que Agüero sea el central que acompañara a Ezequiel Guzmán en la saga central, ¿verdad? Exactamente. Agüero iba a ser el titular, inclusive como lo había sido en el partido contra Instituto. Finalmente se decidió por Juan Pablo Luna, quien arrancó hoy desde los minutos iniciales y quien sigue sosteniendo en el plantel titular. Va Tito, Tito es Hidalgo apoyándose en Cava. Cava lo tiene abierto a Colomer. Fue para el 8. Qué lindo centro que metió. ¡Oh, Acevedo! El arquero extraordinario. Fenomenal respuesta de Milton. Fantástico. El arquero de Independiente le cabeció contra sus propias barbas. El 1 rápido de reflejo la aguanteó por encima del travesaño. Monumental Milton. Tiro de esquina para el Atlético. Enorme el número 1 de Independiente. El cabezazo a quema ropa del número 9 de Atlético Carlos Paz. Está bien, se lo tiró a su mano hábil y por eso la despejó. Pero enorme atajada del 1 del rojo. El centro, Milton la puñeteó. La pelota envenenada, larga. El cabezazo del negro, apenas por encima del travesaño. El arquero que en esta pudo haber simplificado la maniobra, prefirió meterle el puñetazo severo. La dejó bollando después el negro. El negro Ferreira por muy poco. Favorecido por el yerro del 1. Se termina encontrando con la pelota. Por poco no la mete. 12 minutos y habíamos dicho esto, ¿no? Atlético en los primeros 15, 20 minutos, sí. Tiene que salir a descontar. Porque si no, luego el partido se le va a hacer muy, pero muy cuesta arriba. La pasó mal Independiente en dos jugadas sucesivas. El primero el cabezazo de Acevedo, que bien despejó Milton Acosta. Y luego el cabezazo del negro Ferreira. Ahí lo tenemos. El cabezazo, el centro que viene de Colomer. El primer cabezazo y el manotazo salvador milagroso de Milton Acosta enviando la pelota al corner. Fenomenal, Milton. Podríamos comprarle el pase al 1, ¿no? Usted dice dólares, euros. La protege el negro. El negro hacia atrás, dejando contra Roca. La levantó el central. Va Baggini. Cuatro que lo marcan. Demasiado solo. Casi en un esfuerzo quijotesco por conseguir esa pelota. El viento improvisa el recorrido de la pelota como si acaso se tratara ella de una abeja ebria. Se escapa por el lateral. Será pelota para Independiente que gana el partido 2 a 0. Para hacerlo, García, el capitán de los rojos. Ya me lo prometió usted que antes de irse a Unquillo vamos a pasar por Homérico Restovar, ¿eh? Claro que sí. Bárbara, Andrés y Marcelo nos están esperando esta noche. Tocamonti, allí en Torremelos, en Avenida Alberdi, al 50. Y como nosotros, tantísima gente seguramente visitará ese distinguidísimo local comercial. Muchísimos, muchísimos. Yo sé que usted tiene un sueño. Tengo un sueño. Bueno, la gente de Autocrédito se lo hace realidad. Mande la palabra ahorro, 351-2426-300. Un asesor productor se comunica con usted y le hace los sueños realidad. Dejarla del otro lado del vidrio no es una buena señal pensando en la convivencia. Es así. Señorita, ¿qué le anda pasando? Cierra Charra, la levantó frontal. Insiste Baggini, la pelota le quedó a García. Se mete González. Va con Pezza, gana el rubio número 3. Corajea Baggini, pone el cuerpo el 7. Es interesante. Con una de PlayStation, escapó de la doble marcación de los rivales. Terminó levantándola para Tito. Corría Tito. Pero el que cierra quedándose con esa pelota es Guzmán. Escapa el Zay, la levantó. Correrá Cebedo, la pelota morirá contra la raya de atrás. Cacera saque desde el arco para Ezequiel. Me imagino el humor del Osa, Manuel. Sí, así es. Caras largas por el lado del banco de suplentes del equipo local. Mete un tridente ofensivo en los últimos minutos. El Atlético con Cava, con Acevedo y con Baggini en búsqueda del descuento inmediato. El que responde es Luna. Para Paredes, iba el 10. Terminó perdiendo. Responde Genta. La pelota va y viene. Emerge Pesa. Pelea Baggini. Le terminó quedando a López. López la rifó contra la mitad del terreno. Va Tito. Obstrucción me pareció de López. Dejó seguir el árbitro. Tito favorecido. Entregó por la derecha. El que insistía era Cava. Responde en el fondo Guzmán. La pelota contra Charra. Charra trata de emprolijarla. Va con el negro. El negro para Colomer. Inteligente para poner el cuerpo. Dejó correr la pelota. Espera. Charra abierto. Prefirió levantar centro. Rastrero para Baggini. La bajó. Rebotó mal. Y que responde López. Ha sido perfecto el trabajo de Independiente en el sector defensivo. Ni una grieta ha mostrado este sector de la cancha para Independiente. El trabajo de los cuatro defensores, más sumado el número 5 López, hasta el momento ha sido perfecto. Canchereo Acevedo. La terminó perdiendo. Recupera la pelota después. Le quedó a Pesa. Intenta meter centro otra vez con Acevedo. Acevedo para Charra. La tiene Carlos. Del centro la suelta por la periferia. Permitiendo la proyección del negro. El negro es Ferreira. El cuatro de Atlético. Centro a la olla. Inteligente para dejar pasar esa pelota. Luna se la pidió. Milton la terminó atrapando el uno. Bien. No puede. No le encuentra la vuelta a Atlético. Recién tuvo dos situaciones. Por vía aérea. Dos cabezazos. Uno atajado por Milton Acosta. El de Acevedo. El otro que pasó cerquita de Adrián Ferreira. Pero no le encuentra la vuelta. Independiente. Me parece que se hizo fuerte en el sector defensivo. Encontró la eficacia que necesita un equipo de estas características. Con eficacia en ofensiva. Y por eso está ganando el partido. Existe González. Va el once. Buen cierre de Genta. La pelota le quedó a Charra. Charra la embrolija con Hidalgo. Se levanta el viento y traiciona el recorrido de la pelota. Inteligente Pires dejando correr esa pelota. ¡El remate! Serio de García. Yayo de nuevo. Acomodó el cuerpo. Rápido para gatillar. El arquero se esforzaba. Me daba la sensación igualmente que la tenía controlada. La pelota pegó en la parte de afuera de la red. Saque desde el arco para Ezequiel Listelo. El arquero del Atlético. Decididamente expuesto atrás Atlético. Y seguramente se la tiene que jugar. Fue buena la de García. Lo vio adelantado. Mal pisado a Ezequiel Listelo. Martín García intentó un remate. Abriéndose por el palo izquierdo del número uno de Atlético. Carlos pasó cerquito. Y sí, se va a exponer a esto. Al contragolpe de Independiente. Que si sigue de racha. Que si sigue eficaz. Lo va a liquidar el partido. Tiro libre para el Atlético. Charla el árbitro del partido con los protagonistas. Se aleja de la escena Soria. Para pegarle Tito. Tito es Hidalgo. El 10 del Atlético. Va por el descuento el equipo Azurro. Milton agachado. Detrás de su parante derecho. Acomodando el obstáculo de humanos. La orden del árbitro. El centro de Tito. Bueno para Baggi. El cabezazo mejor de Luna. La pelota quedó rifada en la puerta del área. No puede Pires. Tampoco Colomer. La cambió perfectamente habilitado. Yayo. Salió el arquero. Se termina quedando con la pelota. Ezequiel Listelo. Y sí, se va a exponer como le dijimos. Tardó un segundito más. Porque lo miró a Lopresti. Para ver si estaba habilitado. Y por eso no picó a tiempo. El número nueve de Independiente. Baggi se lo llevó a la rastra a los rivales. Se mete en el área. De Puntín López. Contra el tiro de esquina. Es córner para el Atlético. Otra vez metido en el partido. Baggi en el interesante número siete. Buen físico. Rápido. La maneja bien. Irá Tito para levantarla desde el banderín derecho. Tito es Hidalgo. Muchachos. Sí. Recién Luis Gallardo, el técnico de Independiente, le pedía a sus dirigidos que no se metan tan atrás. Por atrás pesa. El que espera también es Acevedo. La orden del árbitro. Valnegro. Acevedo cabeceó. Córner. Sí, señor. Se repite la maniobra. Tiro de esquina desde el mismo banderín. Bien Belén. Cuando Milton se esfuerza por retirar la serpentina que está contra su propia área menor. Me van a odiar los de Independiente. Pero lo mejor que le podría ocurrir a este partido es un gol de Atlético. Completamente. Abriría la escena nuevamente. Vendrá el remate de Hidalgo. Allí está el negro. El negro es Ferreira. El 7 es Baggini. La orden del juez. El centro con mucha altura. Amagó salir el arquero. Se terminó quedando. El cabezazo imperfecto de Roca. La pelota muera contra la última línea. Saque desde el arco para Milton que hizo lo menos recomendado para un arquero. Amagar y arrepentirse. Seguramente. Bueno, parece ser la fórmula que intenta Atlético. Es el envío, la pelota parada, el cabezazo de alguno. Recién intentó Acevedo. Ahora lo hizo Roca. No lo pudieron hacer cómodamente. Y por eso no llega al descuento atlético. Ese es Guzmán. Larga carrera de Guzmán. Camina hacia la pelota. El surdo central. Ya la levantó. Se prepara Petzal. Saltó a destiempo. En el complemento Genta. Que ha soportado la exigencia del partido. Recordemos que fue probado. Antes de arrancar el clásico. Gana Independiente. 2 a 0. 19 para 20 minutos. De este segundo tiempo. Un marco extraordinario en Barrio La Cuesta. Lateral para los de Playas de Oro. Para hacerlo Zoria. Buen anticipo de Petzal. Le quedó otra vez a Zoria. Enganchó. Para un lado, para el otro. Fino Garabato. De puntín. Le terminó pegando Genta. La pelota contra la mitad del terreno. La mató con el pecho. Charra. Emprolija después. Soltando para Cava. Pierde Cava. La recuperó López. Dividió. Emerge triunfal Roca. El central. Contra la izquierda ahora. Para Petzal. Recibe y posteriormente la suelta. Le quedó a Tito. Tito es Hidalgo. Este es Acevedo. Engancha el nueve. La cambió. Colomer por atrás. El intento de Baggini que no prospera. Le queda a Petzal. La va a levantar el marca punta por la izquierda. Que es derecho. Centro enroscado para Baggini. También cargaba Cava. La resolución perfecta de Luna. La abrió Acevedo. Le quedó a Colomer. El morochito número ocho. Se demoró y la terminó perdiendo. El que insiste es Paredes. Qué manera de cerrar del negro. Que no le mezquina cuando hay que meter. Queda Dolorido. Allí está la imagen con Paredes tendido. El polvo que va levantando la acción. Es un fiel reflejo de la furia con la que ambos futbolísticos. Leales. Pero con muchos sacrificios fueron a pugnar por esa pelota. Y sí Manuel. No le mezquinó nada el negro Ferreira ante un juvenil. La verdad que le fue bastante fuerte a Mati Paredes. Me parece una de las figuras del encuentro por el momento. Se viene la tercera modificación. En el Atlético Carlos Paz va a ingresar el volante ofensivo. El 16. Gonzalo del Chulo Banay. ¿Quién se retira? Ahí vamos a confirmar el cambio para el club Atlético Carlos Paz. El número 8. Santiago Lormiga Colomer. Bueno, no fue bueno el trabajo de Colomer en este partido. Ha sido uno de los jugadores más importantes que ha tenido hasta este partido. Ignacio Loza y no tomó el protagonismo que tomó en los partidos anteriores, Manu. La pelota peleada, dividida. Emerge Baggini cambiándola. En dirección de Acevedo. El rebote lo favorece a Petzal. Enganchó a Petzal. Por el cuerpo Soria la recupera. El 8 de los rojos. Hacia atrás se prolijando con Oviedo. La levantó frontal. El que cierra es Genta. El que la tiene es Pires. Este es bueno. Va Pires. Elegante. Quita de charra. Se queda con la pelota el 15. Lateraliza con Petzal. Golpe de cabeza. De Banay. Primera aparición en el partido. Banay con Cava. Este es el chiquitín Cava. Inquieto Movedizo. Lo enfrentó a García. Le robó la pelota. El experimentado número 3. Después la divide. Debiera defenderse con la pelota independiente. Contra la mitad del campo. López. Pires. Posición adelantada me parece de Yayo. Sí señor. El juez ahora levanta la bandera. Pero cobra la falta anterior. Me parece que está bien. Ferreira le fue con todo a Hugo Pires. Se está descarrilando el número 4 de Atlético Carlos Paz. Manuel, ¿qué pasa allá abajo? Sí, al borde de la expulsión. Sacado de las casillas. Adrián Negro Ferreira. Lo decías de la hormiga Colomer. No tuvo tanto protagonismo en todo el partido. Y tampoco se iluminó Ezequiel Tito Hidalgo. Que es una de las figuras y los máximos goleadores del Atlético. Con seis tantos. Vendrá el remate. Ese es García. La levantó de derecha. Espectacular Palomita en fantástica resolución de Roca. La pelota contra la mitad del terreno. Este es Luna. La embolsó de nuevo. Había dos enganchados. Norma de la ventaja. Insiste Van Ey peinándola. La pelota en dirección de Quechú. Quechú es Acevedo. Va al 9. Está mal parado Independiente. Tiene mucho terreno para correr. Se rimó al área. Gambetea. Dos que lo marcan. Ya permitió que se reacomode Independiente. Era el momento de acelerar cuando el comentarista decía que estaba mal parado el rojo. Bien. No lo aprovechó Atlético. Estaba con tres jugadores en ofensiva. Atlético con dos de Independiente. Volvían los defensores. Pero se tardó Acevedo. Esta lentitud que por ahí muestra un talento distinto del número 9. Le hizo hacer una de más. Se acomodó Independiente. Que lo repito. Y lo voy a seguir repitiendo. La defensa ha jugado un partido perfecto. Muchachos. Sí. Primer cambio en Independiente. Se retira el número 11. Un ex atlético. Lucas González. Ingresa con la número 14. Un ex atlético también. Matías Mendoza. Tiro libre. Para Independiente. Para pegarle a esa pelota. El central Luna. La levantó frontal. El que responde Espetza. Cabeciendo la pelota fuera de la cancha. Saque de manos. El lateral de Mendoza recientemente ingresado. Jugando en dirección de Yayo. Yayo García. Dos que lo marcan. La protege. Intenta generarse el mismo en los espacios. La pelota se escapa contra la raya de atrás. Será saque desde el arco para Listelo. Andy. Movimiento táctico. Pasó Soria como doble 5 con López. Exactamente. Matías Mendoza se ha quedado como volante por la derecha. En tanto Rodrigo Soria se tiró más al medio. Ahora comparte el doble 5 con el jugador Gustavo López. Algo que ya se entrenó en Independiente, por cierto. Roca. Ancha la pelota. Para la aparición en escena de Juan Cava. Va Cava. Retrocede. Siempre con la pelota dominada. La suelta para Hidalgo. Hidalgo lo compromete a Charra. Le permite a Independiente recuperarla. Aunque rápidamente se desprenden de la bola. La tiene ya Listelo. El arquero Azurro. La pelota contra la inmensidad. Va Baggini. Salta también Guzmán. Gana el central de Independiente. Este es Pezza. Pezza dejando para Charra. La protege el 15. El mediocampista central ingresado en el segundo tiempo. La pelota abierta en dirección de Cava. Va Juancito. Engancha Cava. Cayó. Revolcándose como un perro recién baneado. Ante la presión de García. La pelota en el lateral. La recupera Independiente. Con oficio. Lo sacó con un manotazo. Y recuperó el balón Independiente. Va a pasar Mati Mendoza de lateral por derecha. O solamente fue en el movimiento anterior Andy. Fue en ese movimiento solamente. Va a quedarse bien como mediocampista por derecha Mati Mendoza. Baggini la mató dentro del área. Tres que lo marcan. Tito va. Extraordinario Milton. Fenomenal el arquero. Por dos. Por dos. Las chances intactas de quedarse con el clásico de Independiente. En buena medida son por las fenomenales atajadas de Milton. Seguramente. Ha tenido dos atajadas importantísimas para mantener su arco en cero. Pero el cabezazo de Acevedo y esta jugada que acabamos de ver salió bien. Salió atento el número uno de Independiente. Batito. Dejando para Baggini. El remate mordido de Juan Cava que llegó mal parado. Pero, insisto, cuando fue mandado a llamar para responder Milton Acosta. El arquero tuvo sensacional la respuesta. ¿Cómo no lo pusimos en el gran DT los puntos que nos hubiera dado Milton? ¿Estaba? ¿Cuánto costaba? No demasiado. Debimos haberlo aprovechado. Claro, yo buscaba a Orión. A esos jugadores que te mantenían y algunos puntitos te daban. Acá Adrián Pacher, nuestro director de cámaras, es un fiel jugador del gran DT. Lateral por la izquierda. Será para Independiente la pelota en dirección de Soria. Engancha Soria. Cayó solo. Cerca Charra para marcarlo. Belén mucho más cerca que yo. Dice que falta. Tiro libre a Zurro. Para Independiente. Dolorido Soria. Va a tomarse el tiempo del mundo para ponerse de pie. El interesante volante número ocho. Como en cada pelota detenida. El zurdo García para levantarla. El capitán de los rojos. Gana Independiente. Dos a cero. En 27 para 28 minutos del segundo tiempo. Lindo centro. La pelota para Pires. Saltó a destiempo. Insiste el siete. Con la marca de Pezza. Prospera. Siempre le falta. Durísima de Genta. Es para Tarjeta, me parece. Se le arrima Belén. Dolorido Pires. Ahora Tarjeta Amarilla. Por esta maniobra, Manu. Así es. El número seis. Un nuevo amonestado en el club atlético Carlos Paz. El señor Fernando Genta. Qué interesante que es Pires. Para jugar con la pelota, sin la pelota. Para ahorrar los tiempos. Cuando está iluminado es un jugador de otra categoría. García parece entusiasmado para pegarle al arco. Para sacudirle de una. Un córner cerca del área. La orden del juez. Terminó siendo centro. Ni una cosa ni la otra. Picó fuera de la 18. A correr Robiedo. Va el cuatro. Cayó. También Hidalgo. La pelota se escapa contra el lateral. Será reposición manual en defensa para el Azurro. El que propone es Atlético. El que dispone es Independiente. Atlético propone el juego. Tener el balón. Recuperarlo. Intentar. Atacar. Pero solamente avanza. Obviamente que Independiente dispone del resultado. Del tiempo. Y se toma su tiempo. Roca la levantaba. La pelota rápidamente vuelve. Anticipa el negro. La pelota contra la mitad del terreno. Para Mendoza. No la consigue. A corajear Tito. La pelota. A los dominios de Sequiel Listelo. Ya la tiene el uno. Ya le pegó el arquero. La imagen detrás de uno de los arcos. Fenomenal toma. Tito. Cargaba Baggini a sus espaldas. Buen cierre de Guzmán. La pelota contra Charra. Charra abierto. Le quedó a Cava. Levantó centro. Va Cebedo. Bien parado Guzmán. El segundo central. Hizo una de karate Mendoza. Le quedó a Yayo. Yayo es García. Pasa Mendoza. La protege el 14. Que está fresco. Recientemente ingresado. La domina. Genta salió lejos a marcarlo. Le pone el cuerpo. Lo deja por el camino. Petsa durísimo a trabar abajo. Leales ambos. Saludable. El resultado de la acción. Corajea López. No me pareció falta. Cerca Belén. Dice que estiró libre a Zurro. Bueno. Lo sigue intentando Atlético. No se da por vencido. Ni aún estando vencido en el marcador. Lo va a intentar Atlético. Estamos a 29.25 del inicio de la segunda parte. Estamos algo así como a 15.17 minutos del final del clásico. Cuarto de hora le queda a Atlético para revertir la historia. El centro. De charra. Lejísimos. Saque desde el arco para Milton. No supo capitalizar las pelotas detenidas Atlético. Fueron muchas. Fueron muchas. Mínimo de tres goles. Bueno. En este caso no está haciendo ninguno acá en Barrio de la Cuesta. Qué manera de tener datos nuestros compañeros. Te hablan en la ONU con semejante información. Excelente. Bueno. Ha trabajado muchísimo Manuel Corral, Andy Ferreira durante toda la semana. Para que la gente que nos está mirando en el canal 2 de Cablevisión Villa Carlos Paz. Para la gente que nos escucha en la 97.1 FMNX Radio. Tenga todo lo que tienen que saber de este clásico. El superclásico de Villa Carlos Paz. La imagen es una clara elocuencia de que Independiente prepara más variantes. ¿Quién se viene, Andy? Se viene Jair Pardo. Número 16 en la espalda. Se va a retirar el número 9. Martín García. El autor del segundo tanto de penal del equipo de Independiente. La tiene Ezequiel. Ya le pegó Listelo. La pelota paraba Gini. Cerca a Cebedo. El que termina ganando es Mendoza. Cargaba Soria. La recupera López. La pone para Pires. Tanto confusa la maniobra. Carece este tramo del partido de cierta precisión. El pase me parece. Debió haber sido para Yayo. Prefirieron lateralizarla. Va con Mendoza. Lo enfrenta a Pezza. Amacó el cuerpo. Fino a gravato. De zurda. Al arco. Remató. Como en el rugby pateó los palos. Lindo movimiento. Fía resolución. Sí, tuvo dos fases esta jugada en ofensiva de Independiente. La primera de Rorro Soria. Rodrigo Soria. El número 8 de Independiente. Que tenía el pase bien preciso para el número 9. Pero se tardó. Se la dio a el número 14. A Matías Mendoza. Que luego se sacó de encima a Pezza. Y el remate no fue bueno. Ahora es el cambio. Se va el número 9. Se va el goleador. Ingresa un juvenil. Es así, Andy. Es así. Ingresó Jair Pardo. Que ya está en el terreno del juego. Muy ovacionado, por supuesto, por el público de Independiente. Martín Yayo García, autor del segundo tanto. Mendoza. La imagen con el 14. Escapa contra el lateral. Apoyándose contra Pardo. El recientemente ingresado. El que quita es Pezza. Batito. Perfecto cierre de luna. Ballini va a trabar la pelota contra la última línea. Favorecido por esto, Milton. Responde el 1 de Independiente. Bueno, me imagino la resignación que debe tener Nacho Loza a Manuel. Porque nunca entró en juego Atlético. Salvo la primera aproximación que tuvo en el inicio. En la primera jugada del partido. Y luego un pasaje entre el cabezazo de Acevedo y el cabezazo de Ferreira. No tuvo más peligro en ofensiva el Atlético. Así es, Fauto. Yendo para un lado y para el otro. El técnico buscándole la vuelta al partido. Le dice a Gianni Baggini que aguante sobre todo en la línea ofensiva del Atlético Carlos Paz. Otro ato más importante. Sería la primera vez en el torneo que el Atlético no haría goles en Barrio Acuesta. La tiene Pardo. Tiene toda la pinta del cune el 16. Un descarado con las medias bajas. Apenitas por encima de las canilleras. A propósito de Pardo, es uno de los goleadores de Independiente en la actual temporada. Cuatro tantos para él. La misma cantidad que Franco García. Le pega a Listelo. Ya le entró el arquero de derecha. Se prepara Mendoza. Eclipsado por el Sol. Sospecho. Cabecido contra un lateral. Saque de manos el ataque. Será para Atlético. Pezza frente a la pelota. Le impulsa manualmente. Apoyándose en Baggini. Responde por el costado Oviedo. Levantando la pelota contra el lateral. La tiró a la calle. Lateral para el Azurro. Cambiándose de terreno. Se movía Juancito Cabe, el 17, que ahora asoma por la izquierda. Lateral de Pezza. Lindo movimiento de Acevedo. Dentro del área. Cayó. Fáltame parecido. Sí, señor. Tiro libre para Atlético. Debe pensar en descontar ahora. Tendría que ser el momento indicado para el Azurro. Si es que todavía quiere seguir con chances de revertir la historia. Será el momento indicado para el gol del Atlético. 34 minutos de la segunda parte. Buen gesto técnico de Acevedo para esta consecuencia. La pelota parada cerquita del arco de Milton Acosta. ¿Quién está? Hidalgo para pegarle. Manuel a esa pelota. Así es. Metió el centro a media altura. Le peinaron al arquero. Amaga a salir. La pelota quedó en el balcón menor. El cabezazo de Pezza. En el área chica. Cargando, presionando. Tal presión da resultado. Consigue este tiro de esquina. Será para el Azurro. Desde el banderín zurdo. Así es. El séptimo para el Atlético Carlos Paz. Le va a pegar Ezequiel Tito Hidalgo. Vendrá el 10. Autoriza al árbitro a que se ejecute la acción. Vino el centro. De zurda. Bueno. Me parece que lo empujaron. El cabezazo. Y sobre la línea. Terminó sacando Guzmán. Me parece que lo habían cargado de atrás a Pensa. Que algo reclama. Le esperaba servidita el 3. Lo desestabilizaron en el momento indicado. Después sobre la línea. Respondió Guzmán expeditivamente. Independiente se ha salvado. Independiente entre el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora ya le tiene Milton. Mati. Sí. Me parece que fue penal para mí también. Yo no lo veo así. Esa es la sensación. Sí. El defensor de Independiente no tuvo la más mínima intención de buscar esa pelota. Fue decididamente a cargarlo por las espaldas. A Pensa que increíblemente estaba solo. Como eventual receptor de ese centro de Tito. Ahora. Yo desde acá bien pujón también muchachos. Ahora. Milagroso el despeje de Ezequiel Guzmán en la línea. Ha tenido Atlético tres clarísimas en el segundo tiempo. Por ahora no pudo capitalizar ninguna. Pelea contra el banderín. Pires. El juez de línea dice con el banderín. Es para allá. Y para allá es lateral en ataque. Cerquita de la bandera derecha. Para el Independiente que gana el partido 2 a 0. En casi 36 minutos. La tiene Pires. Cancherea. Displicente maniobra. Especula. Juega. Coquetea con el resultado a su favor. Se repite la maniobra. Vendrá el lateral. La pelota contra Mendoza. La domina. Lo cargan desde atrás. No se escapó todavía. Lo patearon desde el piso. Falta retención. Cobra el árbitro. Alta contra el futbolista de Independiente. Manuel. ¿Qué dice la bandera esa blanca que está detrás del arco de Listelo? Pregunta de interrogantes. ¿Y el pasto? Bueno. Se lo preguntamos a Carlos Marietti. Ya nos respondió que va a empezar el riesgo por aspersión en los próximos meses. García le va a pegar. Se cruzó toda la cancha el zurdo para levantarla. ¡Al primer palo! Se metía aparatosamente Pardo. Consigue un tiro de esquina. Terminó cerrando Genta. Corner desde el banderín derecho. Va Paredes. Ha desaparecido Paredes en este tramo del partido. Si no entró mucho en juego, tampoco lo utilizó mucho Independiente. Se ha defendido prácticamente el rojo en esta parte. En estos 35 minutos. 36. Ya. 37 en realidad del segundo tiempo. No ha tenido mucho protagonismo en el segundo tiempo. Centro. El arquero salió. Anticipó y la puñeteó. Le quedó a Hidalgo. Cierra con alguna imperfección. López. Carga Baggini. La pelota deriva contra Soria. ¡Al arco García! El arquero contuvo con seguridad. Se queda con la pelota de Sequiel. Bien. Buen intento de Independiente. El córner. El rebote. Lo capturó Franco García. No lo dudó. El remate fue a las manos de Sequiel Listelo. Intenta. Independiente de Contra. Pero Atlético lo tiene en un momento en donde tendría que llegar el descuento. La imagen clara. Sobre la línea la sacaron. Pudo haber sido el descuento de Atlético que habría. Otro escenario. Va Pezza. Centro de derecha. Salió Milton. La terminó agarrando. Hay un gran trabajo también de Guzmán. Uno de los centrales de Independiente. En realidad casi toda la defensa del rojo ha tenido un soberbio trabajo. Pero me quedo particularmente con Guzmán. Sí. Y el trabajo también que ha realizado la técnica. Teniendo las repeticiones de las jugadas más importantes del partido también. Le tenemos que agradecer muchísimo a Adrián Pacher. Y a todo su cuerpo de trabajo de Next Productor. Salvaje el censor Guzmán. Que lo caza solo Bin Laden. Solo. Lateral de Mendoza. Dejando contra Pardo. Devuelve gentileza. A domicilio de Mendoza. Fue para Pires. Irá el 7 contra la bandera. Lateral dice el árbitro a instancia del juez de línea. Tiene el lateral que Mendoza hará. Fue otra vez para Pires. Dominó con alguna dificultad. Se la llevó el 7. Soberbia resolución. Hasta que Genta se mete en la escena. El rebote para Mendoza. Engancha. Va con la presión de Pezza. Se le perepetea. Entrega contra Pires. Para el 7. Un final. Charra. Harto ya por la acción. La tira contra la última línea. Será córner. Córner para Independiente. Hay cambios muchachos. Que comienza a saborear las mieles de la victoria. Dale. Tercer y último cambio de Independiente. Se viene con el número 15. Sebastián Frontera. Se retira con un andar bastante cancino. Rodrigo Soria. Deja la cancha. Pachorriento Soria. Se retira. Inmerso también en una ovación. Que cae desde una de las cabeceras. Sonrisas, ¿no? Por supuesto. Andy. Fue a buscar el córner. Juan Piluna y Franco García. Así es. Fueron los dos jugadores que mejor cabecean en el equipo de Luis Gallardo. Tocan corto la pelota. Genta se fue casi contra el banderín. Antirreglamentariamente. Recupera la pelota central del atleta. Atlético le pega de punta. Mendoza insiste. Se mete paredes. Fue para Hidalgo. La barro toleo después Oviedo. Va pardo. Pon el cuerpo pardo. Falta un ataque, entiende el árbitro. Contracharra. Será tiro libre para el Atlético que va con lo que le queda. No es mucho. Cinco minutos. Pero en materia de fútbol uno nunca sabe. Es así. Cinco minutos para que Atlético llegue a la igualdad. Andy. Sí. ¿Vos querés cambiar la flecha de plata? Por supuesto. ¿Cómo no? Bueno, empezá ya a mandarle un mensaje a Sergio Sogini, productor asesor de autocrédito. 351-2426-300. La palabra ahorro. Y él te va a asesorar para cambiar ese gol viejo ya. Sí. Totalmente a vos ya. Gracias. Repetime el número, Fausto, que no pude anotar. 351-2426-300. Manda la palabra ahorro. Y un productor asesor de autocrédito se comunica con vos. Gracias. Es un auto con mucha historia nocturna. Uf, si la conociera, ¿eh? Nos sacan del aire siempre. Muchachos, con este resultado se puede llegar a romper el empate que se había generado en el último partido, en el último antecedente que hay entre estos dos partidos. Reci Manuel hacía referencia al primero de ellos, que se realizó en el año 93. Primero vamos con esta jugada de ataque y ya les cuento. Taco de Tito, el remate Baggini a colocar. Monumental Milton contra el palo zurdo. Se desparramó esa especie de araña negra para terminar atrapando la pelota. Fantástica resolución del 1. Insistimos, ¿eh? Pinta para figura del partido este muchacho. Creo que sí, y es el momento. Van 41, muchachos, y tenemos que elegir al jugador del clásico, al mejor jugador del clásico. Milton Acosta se ha comprado muchos números para que lo elijamos, me parece, no sé. Perdóname, Andy, que te dejé con una información trunca que señalabas. El último empate entre estos dos equipos fue el 5 de septiembre, domingo de 1993. Empataron 1 a 1 Claudio Castro para Independiente en minuto 5 de la primera parte. Empató el Beto Bordolini a los 24 de la segunda mitad. Viene el centro. Cargaba Roca, se termina quedando con la pelota Milton de nuevo. A espaldas del mundo. Arremetía, furioso, el primer marcador central del Atlético. En 42 minutos desaprovecha otra acción el equipo Azurro. Bueno, ¿me deja? Empezamos a elegir al mejor jugador del clásico. Se lo preguntamos a Manuel Corral, para usted. Antes de eso, antes de esa postilla, Fausto, primera derrota del Atlético en casa. Recordamos que en la próxima edad de local nuevamente contra Instituto, que ayer goleó 7 a 0 al Deportivo Alberti. Bueno, dígame. Y yo estoy entre Milton Acosta y Matías Paredes. Me la juego con el número 10. Bien, Andy. Matías Paredes. Yo me voy a quedar con Milton Acosta. Me quedo con Milton y aquí generamos un empate y esto es un despelote bárbaro. Ah, ¿y ahora? ¿Y ahora quién define? Bueno. Tiramos la moneda, ¿qué hacemos? Adrián Pacher. Yo estaba entre Milton y Guzmán. Si hubiese dicho Guzmán, simplificaba la escena. Sí, la verdad que sí. Le preguntamos a nuestro director, Adrián Pacher, ¿quién es para él el jugador del partido? La pelota contra Charra. Engancha el mediocampista, la recuperó Mendoza. De contra, insiste. Independiente en la agonía del partido. 43 para 44 minutos. Gana el equipo de Playa de Oro. Va Pires. Obligado a salir al arquero con la gamba. Le terminó pegando con la rodilla. Movimiento poco ortodoxo, pero productivo. Genera la silbatina. Desde la hinchada roja. Batito, tira un sombrero. De cabeza. Acaba, acaba. Y que responde por enésimas veces García. Hundiéndola de punta. Contra el costado. Ya que de mano para los azurros. Chicos, aprovecho el lateral, permíteme Fausto, para decir esto solamente. Que hace cuatro partidos que Independiente no gana de visitante. Y lo podría lograr justamente en este partido aquí en este reducto en Barrio La Cuesta. Y solo ganó un partido en realidad en esta temporada. Justamente en el encuentro en el que se dio la localidad contra Deportivo Alverdi. De tener datos estos muchachos. Tengo la sensación de estar relatando con Felipe Piña en el campo de juego. Bueno, le queremos agradecer a la gente de Radio Sucesos. Matías, por el permiso que te ha dado. Y venir a compartir esta transmisión histórica del fútbol local aquí en Villa Carlos Paz. Ha sido un enorme placer. Hasta sospecho si soy o no merecedor de semejante distinción. Quédese tranquilo que sí. Bueno, aquí vamos a elegir a Milton Acosta. Discúlpenme, Manuel y Andy Ferreira. Pero el invitado, en este caso Matías Barzola, el relator, tiene la decisión más pesada. Y por eso Milton Acosta va a ser el jugador del partido. Aunque si de peso se tratara, ya sabemos quién es. Bueno, me parece que le están faltando el respeto a Manuel Corral. Me parece que sí, muchachos. A presionar, Genta. Salió lejos. Hasta territorio rival. A punto de entrar a jugar tiempo adicionado al reglamentario. Gana independiente el partido 2 a 0. Por aquellos goles en el primer tiempo. Lo controló en el segundo tiempo y por eso lo gana independiente. Fue eficaz en la primera parte. Controló, dispuso los tiempos del juego en el segundo periodo. Y por eso se está quedando con el título nobiliario del más guapo de la ciudad. Y también con tres puntos que no vienen mal. Acevedo va dentro del área. Espera Hidalgo. Contra la última línea. Centro de zurda. Mal centro. Llegó mal parado. La pelota le venía viboreando. Le picaba mal. Dificultoso desenlace de la acción. Saque desde la portería para Milton. Ya 10 segundos de tiempo agregado a los 90 reglamentarios. Me llama la atención el mal partido que ha jugado Atlético Carlos Paz. Realmente nunca entró en juego. Sí tuvo situaciones de peligro. Sí respondió bien Milton Acosta. Pero nunca entró en juego el equipo local. Este es el bueno de Pires. El que espera es pardo. Pires quiso rematar al arco. Se sacó las ganas. Mordido. Tibio. A manos de ese quien listelo. El arquero azurro. Rápido para meterla en órbita. Para molestarlo. Pardo. Anticipa en la mitad del terreno. Una vez más López. De impecable trabajo. El mediocampista central de Independiente. Ángeles el negro. El negro es Ferreira. Pelota contra Cava. Este es Tito. Tito es Hidalgo. Cristina Baggini. Baggini descargó para Tito. La levantó Guzmán. El rebote para Petzal. Este es Petzal. Pegó en la mano. Era mano, ¿eh? Era mano. Era mano, clarita. El árbitro desde una óptica inmejorable no la vio. No llama la atención de Belén de buen trabajo. Falta de Genta. El árbitro dice que no. Entra a compensar el juez Belén. Lateral de Genta. La pelota contra Quechua Acevedo. Devuelve para Genta. Genta para Petzal. La levantó el rubiecito de derecha. Interesante para lateralizar la acción. Cava. Domina el 17. Se arrima el área. Intratable por momentos. Hasta que lo enfrentó a Luna y le quitó la pelota. Después le pegó García. Perfectamente habilitado. Pires se enfrenta al arquero. A colocar. Pires. Quiso ponerla contra el palo derecho del arquero. La pelota nunca improvisó la comba que proponía el número 7 de Independiente. Se apresuró el número 7. Vio que Roca lo apremiaba en la marca. Se apresuró. Lo vio mal parado. Ezequiel Listelo si seguía con la pelota a lo mejor era el tercero de Independiente. Llegó extenuado al fin de la jugada. Baggini. Hidalgo. Acevedo. Espera Baggini. Linda pared. Corre Acevedo. La protege una vez más Guzmán permitiendo la salida de Milton. Ya la agarra el buen arquero de Independiente. Muchachos. Sí, Andy. Cuando quieran les cuento cómo le fue Independiente la última vez que visitó Barrera Cuesta. O que estuvo aquí por lo menos. A ver, contame. Esto fue, ocurrió el sábado 4 de diciembre del año 2010. Hace cerca de dos años. Sí. Por la primera semifinal del torneo de la primera vez de la Liga Cordobesa. Perdió 2 a 0 ante Deportivo Lasallano. La Liga Cordobesa de Fútbol no había autorizado en aquel momento la cancha de Playas de Oro. Y por eso tuvo que ejercer la localía acá el equipo de Luis Gallardo. Falta me parece de pardo contra Pires. Contra Petsa queda dolorido. El rubio marcador lateral por la izquierda. En realidad fue mucho más el grito aparatoso que la acción en sí porque rápidamente se puso de pie. Tiro libre para el 3. Ya la levantó Petsa. Lo molestaron a Guzmán. Le quedó Acevedo, puerta del área. Con la marca de Mendoza. Lindo movimiento. Gambitió a tres rivales. Le cometieron falta. En la puerta de la 18. Llega centímetros. A centímetros del penal. Bueno, van 48. Ya prácticamente no hay tiempo. Gana Independiente 2 a 0 como lo dice la placa allí en la televisión. Bien Belén en esta situación. Dejó unos segundos seguir la jugada para ver si tenía ventaja. El conjunto de Atlético Carros Paz es la última. Sería el gol del honor, como le dicen en el potrero. Veremos si todavía pretende algún tipo de esperanzas. Atlético debiera meterlo ahora y jugar con lo que el árbitro le pueda agregar. Ya llevamos tres minutos y medio de agregado al reglamentario. Milton escondido detrás de su palo derecho, acomodando el obstáculo de mano. 4-5 en la barrera. La orden del árbitro. Hidalgo fue jugada preparada. Qué manera de desperdiciarla. Se va a terminar el clásico. Ganó Independiente. Independiente empieza a escribir su propia página. En la más rica historia del fútbol de Carlos Paz. Delirio absoluto. Sus futbolistas se abrazan. La alegría es incontrolable. Se tiñe de rojo la Carlos Paz futbolera. Parece ser playas de oro. El que le tira sus documentos a la ciudad. Manda Independiente. En este domingo, de hora rara. Pero de una pasión que no conoce de día ni horario en el calendario. Ha ganado Independiente. La furia roja. Se abrazan sus futbolistas. De la cabeza los hinchas contra una de las cabeceras. La desazón es generalizada en el pueblo de Atlético. Ha ganado Independiente 2-0. Y estuvo bien. Ganó Independiente porque fue el que más propuso. Fue eficaz. Tuvo las situaciones claras. Y por eso ganó el gol de Matías Paredes. El gol de Martín García. Fue eficaz. Controló el partido en el segundo tiempo. Y se quedó con 3 puntos. Cabibajos. Los jugadores de Atlético Carlos Paz. Y sí, está bien. Y está bien que así lo sea. Perdieron, perdieron el honor ante un equipo que está en la dicotomía de pasar a ser un simple equipo de barrio. A convertirse en un club con letra mayúscula. Independiente hoy le dio un cachetazo a este gigante que es en Villa Carlos Paz. Atlético Carlos Paz. Seguramente es y lo va a ser el club más importante que tengamos en nuestra ciudad. Por su pasado ha jugado torneos del interior. Ha conseguido ascensos en la Liga Cordobesa. Y también ha gritado campeón en la Liga de Punilla. Pero hoy el que ganó fue Independiente. ¡Qué fantástica imagen! El delirio absoluto de los hinchas rojos. ¡Adrián! No hay postal más emocionante que la de los hinchas cantando en la tribuna. Es una expresión genuina que nace desde las tripas que el corazón afina. Recién desplegando una inmensa bandera que como una especie de tolto gigante cubría toda la cabecera de los hinchas del rojo. Presentamos la placa al mejor jugador del clásico. En este Atlético Carlos Pacero Independiente 2 ha ganado. Y como lo dijimos en la transmisión, lo presentamos. Es Milton Acosta. Chicos. Muy bien, estamos aquí con Milton Acosta. Él ha sido el mejor jugador del partido de este clásico entre Atlético e Independiente. Le vamos a hacer aquí la entrega. Veníme, Milton, por favor. ¿Qué se siente en este momento luego de este triunfo en este clásico tan importante? Y la verdad es una alegría muy fuerte porque estábamos esperándolo, no solo el clásico, con muchas ansias. Y ansia de ganarlo también, ¿no? Por supuesto. Y salimos de mostro lo que sabe hacer rojo, ¿no? Todos los chicos jugaron bien. Subimos, tené la pelota y cubrí las marcas como tenemos que cubrirla, ¿no? Fuiste muy importante en dos atajadas claves en el segundo tiempo cuando Atlético buscaba el descuento. Sí, la verdad que sí. Me tocó, bueno, me tocó destacarme. Por algo hoy me tocó estar titular porque tengo un gran arquero atrás mío. Y bueno, Luis Gallardo se decidió por mí y bueno, así que me tocó estar ahí con ellos, ¿no? Fuiste duda en algún momento esta semana, ¿no? Porque Granados había sido el arquero titular contra Instituto. Sí, la verdad que sí, había sido él el titular, así que, bueno, me tocó estar a mí, ¿no? Gracias, Milton. No, gracias a toda la gente independiente que nos acompañó y para todo... A ver, mostré el premio, Milton. Ahí estaba, el premio al mejor jugador del clásico, Milton Acosta, auspiciado por la gente de Fútbol 5 Club de Pesca. También lo tenemos aquí a Martín García, a quien ya lo acercamos, por favor, Martín. Un triunfo impresionante, ¿no? Digo, por lo que significaba para ustedes. Sí, soy franco. ¿Franco? Bueno, sí, yo creo que era muy importante. Había que dejar los tres puntos como sea, traté de llevárselo a casa. Iba a ser un envío anímico muy bueno, así que esperemos que eso sea, que sea un envío anímico para salir adelante. Sabemos que tenemos el material suficiente para estar arriba en la tabla, pero no se nos vienen dando las cosas. Así que después de este triunfo tan importante, esperemos que nos den y logremos estar donde queremos. Bueno, imagino que contento por el gol de tu hermano. Claro, ahí está, Martín. Sí, sí, muy contento. O sea, él en casa había dicho, para el sábado tengo uno. Bueno, había jugado un solo partido y había marcado. Y dice, para el clásico tengo uno también, si me ponen tengo uno. Y bueno, yo creo que por eso, por la fe que él se tiene, fue a agarrar la pelota y logró marcar. Así que muy contento por él y muy contento porque sirvió para dejar los tres puntos para Independiente. Gracias, Franco. Gracias a usted. Franco García, ya estamos también con los de Atlético, pero la última con Matías Paredes, uno de los juveniles que se ha destacado contra Atlético en la jornada. Sí, por suerte, me tocó hace varios partidos que vengo jugando entre los once titulares y vengo haciendo las cosas bien. Por suerte, hoy justo en el clásico se me viene el gol, así que contento con los tres puntos que los llevamos casi. Y ese ahí fue estejando con la gente, que es lo más lindo que hay, ¿no? Tal vez del que menos esperaban en esta jornada era de vos, ¿no? Sí, yo creo que era lo mejor que se esperaban, pero fue justo una pelota ahí entre Chanchi que me la sacaba atrás y me quedó justo el rebote, ¿no? Y pude combatir a ti. Gracias, Mati. No, gracias a usted. Muchachos, ustedes, ya volvemos con Manuel Corral, con Atlético Carlos Paz. Valiosos testimonios de los futbolistas de... Equipo triunfador, regreso contigo, Manu, escuchando las voces dignas de un equipo que insistió, no le alcanzó el tiempo, quizá no haya hecho los méritos suficientes como para tratar de revertir la historia. No me quiero meter en el terreno del comentarista, ya tendremos la posibilidad de desandarlo en este postpartido que recién arrancamos. Y contigo, Manu, para escuchar las voces de los futbolistas del Atlético. Así es, ya se metieron todos en zona de vestuarios, el único que nos bancó acá en la transmisión en vivo es el señor siempre amable, Ignacio Nacho Pesa. Bueno, amigo, caras largas, ¿no? Desilusión total por haber perdido el partido. Sí, sí, no se nos planteó como queríamos, por ahí nos faltó la tenencia de la pelota. Creo que estuvimos medio desconcentrados, ellos supieron aprovechar esos dos momentos que tuvieron en el primer tiempo. Salimos de otra manera en el segundo tiempo, se notó, por algo el arquero de ellos fue el mejor jugador del partido, me parece, por las pelotas que tuvo que sacar. Nada, obviamente gana el que mete las pelotas adentro, no nos servía con el casi. Bueno, las caras largas, la desilusión y a empezar a corregir errores y seguir en lo que va el campeonato. ¿Le jugó en contra el nerviosismo, el tema de la presión, de jugar en condiciones locales y llevarse una victoria? No, me parece que no, en cuanto a nerviosismo, pudo llegar a haber habido, pero me parece que pasó más por el tema de no poder agarrar la pelota, no poder hacer el juego que uno tenía pensado. ¿Y ahora a trabajar en qué aspecto para enfrentar a institutos nuevamente locales próximo sábado? No, corregir errores, seguir trabajando como se viene trabajando, fue una derrota, pero tiene la magnitud por el tema de ser un clásico, pero es una derrota que también sirve, puede ser, para constructiva, para el tema de corregir errores, encarar la mejor semana y esperar el próximo partido que se nos viene, que es instituto, que obviamente tampoco va a ser fácil. ¿Duele más por el aspecto mental que por el deportivo? Obviamente por el marco que se proponía para hoy, el tema de la gente y el tema de la expectativa, sí, pero bueno, el tema es ahora dejar las cabezas en blanco, cada uno saber los errores que hizo y bueno, su base.